¡Suscríbete al canal! Para que lo pasemos bien. Mientras y antes de que llegue el lobo y llegue marzo, vamos a tener un programa súper entretenido hoy día. Tenemos al... ¿Quién? ¡Redoble de ambores! A el ginecólogo Ignacio Chávez. ¡Rico! De todos los temas ginecológicos, además de Rodrigo Jarpa, nuestro sexólogo de cabecera y que le soluciona los problemas a la Janine y a mí. Obvio. En general todos los días. O sea, tendremos una cumbre de minos el día de hoy. Tenemos una cumbre de minos y tenemos una mina también talentosa, actriz de Canal 13, María José Bello, sea persona, como dicenlo, sea persona en el estudio de Mujeres Primero, además de Latife que nos dará grandes consejos con respecto a nuestro signo, a cómo está la luna, porque la luna nos afecta. ¡Oh, sí, la luna, maldita luna! Bienvenidos a Mujeres Primero. Y vamos a partir. Hoy es por los 30. No puedo creer que sea 30. Oye, vamos a partir por los diarios porque hay harto Cahuin. ¿Ah, sí? Bueno, por cierto, viendo la portada del diario La Última Noticia, verano sin marido de Daniela Arangui, que la pasa harto bien esta chicuela. Pero bueno, de esto no vamos a hablar. Vamos a hablar de Dominique Gallego, ¿cierto? Dominique Gallego, que está por acá. También tenemos a Katherine Orellana. ¡Ay, atención! Mira, mira, esto me gusta. Atención a todas las niñeras del país, porque tienen oportunidad de pega aquí. ¿Sabes por qué? A ver, porque... Katherine Orellana busca nana, todo terreno para su hijo. Aquí está. Katherine Orellana se convirtió en feliz madre y la cantante, por supuesto, quiere que la niñera la acompañe a todos sus eventos. Según cuenta la propia Katy, ella hacía una rutina súper usual hasta casi el momento de culminar su embarazo. El domingo, exactamente a las 16.42 horas, cuando la cantante dio a luz a Facundo, su primer hijo, pues el niño pesó 2,600 kilos, midió 47 centímetros. Y tras la cesárea, la madre volvió a su actividad absolutamente normal, yendo de un lado para otro en el hospital de Rancagua. Allí estamos viendo imágenes de Katy en pleno apogazero. Ella desde un principio se asumió como madre soltera y no quiere a su lado al padre de la guagua. No quiero escarbar ni entrar en ese tema. Eso lo dijo sobre el padre de su primogénito, que se pintó de color y apenas supo que iba a ser papurri. Acuérdate que nos pasamos con ella, incluso nos habló de que le había sugerido... Claro, perderlo, abortarlo, exactamente. Hace nueve meses atrás que dejó de importarme, dice Katy Orellana. Pero esto no significó estar sola en el parto. Entró mi prima, Silvana González, porque ella dice que es el papá de mi guagua, asegura Katherine. Katherine, bueno, un poco cuando los padres no están presentes, ese espacio igual se llena. Como que siempre sobra cariño para una guagua. Pero el padre es el padre. Un aguante para todas las madres solteras de ese país que nos están viendo en estos momentos. Así es, pero ahí es donde las abuelas, donde los abuelos, los tíos, allí es donde también se hacen presentes. Y cómo no decir la importancia de la niñera. Detrás de una gran niñera existe una gran mujer que está trabajando. Así es. Por hacer surgir. Bueno, me ha acompañado, dice Katy Orellana, refiriéndose a su prima. Me ha acompañado durante todo el embarazo. Cuenta también esto mientras se instala en su casa, luego de que le dieran de alta ayer en la tarde. Y hasta hace tres semanas Katy seguía trabajando como actriz en la obra Sexy Boom en su ciudad. Sexy Boom. Suspitutos de cantante los dejó de hacer hace un par de meses. Pero le preguntan también en el diario Las Últimas Noticias, ¿quién cuidará a tu hijo cuando vuelvas a trabajar? Y ella dice, la verdad es que no tengo pensado quién lo cuidará, sino quién me acompañará con Facundo para cuidarlo. O sea, no está entre sus planes para nada dejarlo en casa a cargo de una persona. Ella necesita que la niñera en cuestión, que todavía no la tiene y necesita contratar. De hecho se busca. La acompaña, exacto. Se busca. No, pero es que bueno, ella va a ver a lo largo del camino que a veces es bueno trabajar así. Estás linda. Y la otra guagua que haga su actividad parte. ¿Cómo haces con la amamantamiento? Ah, tienes razón. ¿Sabes que muchas actrices llevaban a sus guaguas en la teleserie y estaban en el camarín con alguien que los acompañaba por lo del pecho? Tienes razón. Claro. Y ella dice, bueno, tengo que ser realista, mi pega es así. Y no quiero estar dejando a mi hijo en casa con alguien. Voy a tener que reducir mis gastos personales y pagarle una nana para que me acompañe a mis eventos. Esa es mi idea. Ojalá que lo logre y le salga todo bien. Y si los eventos son de noche, le preguntan. De noche. Y dice, no quiere decir que voy a andar con el bebé en una discoteca, pero si por ejemplo tengo que ir a cantar a Los Ángeles, una nana me esperará con él en el hotel. Exacto. Bueno, que dentro de sus exigencias, digamos, cuando la contraten, ella pida tener una habitación en un hotel normalito, disponible para que su nana esté con su guagua descansando. O no tan normalito también. Bueno, me refiero dentro de las posibilidades. Sí. Bueno, cambia la vida para Catherine Orellana. Nosotros la tuvimos en el programa cuando estaba como de cinco meses, no me acuerdo bien. Pero alto batona. Pero alto batona. Y su guaguito Facundo de dos kilos y tanto ha llegado al mundo para cambiarle la vida a Catherine Orellana. Bien. Ahora comienza la fiesta, Catherine. Seguimos con la noticia de Valerrot o nos vamos directamente con... Vámonos con Valerrot. ¿Qué pasó con Valerrot? Me preguntarás tú, Yanil Leal. Te pregunto. Duchy Lee dice, la cabra Rot se fue en picada contra Nico Yungue. Después, toma. Te voy a pasar una cosita, una circular. Gracias. Que tú la leas mientras tanto. Dice, al parecer la loquilla Valentina Rot ni en México puede estar alejada de los cagüines faranduleros. Y eso quedó comprobado anoche. Anoche. Ajá. Ya que en el cocido de Chilevisión, que ayer dieron primer plano. ¿Por qué? Bueno, anda a ser tú. Vaya a ser usted. Pero soy loco y se entiende. Oye, no sé por qué, pero está andando primer plano ayer. Porque primer plano fue hasta Cancún para cachar si efectivamente la cabra del sillón Hot era gogo dance. O si bien se ganaba la vida con la profesión más antigua del mundo. No lo dice el diario, no lo digo yo, para que no me pongan de mal de cosas así. Había circulado que se estaba dedicando a la prostitución. Claro. Pero al parecer, na ni na, la cosa es que en conversa, en directo con el cocido copuchento, la cabra pidió que saliera del estudio Nicolás Yungue. Lo tendremos el día de mañana. ¿Perdón? Siga, siga. Ah, ya, que lo tendremos el día de mañana aquí. ¿A Nicolás Yungue? O ahí, al parecer. O ahí, qué miedo. Sí. Entonces ella dice, que salga Nicolás Yungue. Y aseguró, yo no hablo si él está ahí. Él que se vaya del estudio. Así que la Malú, que está reemplazando, te cuento, por si no sabes, a la Francisca García Guidobro, ¿en serio? ¿Porque está de vacaciones, la Fran? Sí, al gordito ex gordito de una ala, de una aleta, para afuera del estudio. Si no, la Valerrotz no iba a hablar. Por eso no fue todo, porque la Valerrotz se puso a lloriquear y le soltó que su mami iba a poner una denuncia en contra de Yungue, ex amigo de la bailarina, ya que el chiquillo soltó que la Vale se ganaba la vida en Cancún de una forma muy turbia. La cabra aseguró que los amigos tenemos códigos y él no los respetó y también podría contar otras cosas. Lo recibí en mi casa cuando más él lo necesitaba, pero no le importó nada porque es capaz de todo, aseguró la creadora del... Perro, gato, perro, gato. Oye, es buena porque al más puro estilo de la KGB, de la KGB, el espionaje ruso, Valentina Roth pilló un mentiroso. Perro, gato. Más rápido se pilla un mentiroso que un ladrón, dicen por ahí. Entonces, ella decía, ¿por qué se están filtrando tantas noticias de mí? Es extraño. Claro. ¿Qué será? No, inventó todo un montaje. Oye, ya. No, no, no. La gente en los Twitter, en lugar de ayudar, como que... Sí. Y yo vengo y lo leo. ¿Para qué lo leo? Es la pregunta. Esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué lo leo? Y no filtro yo. Oye, tanto se asombran, conozco chiquillas peores que Vale Roth, dice una. Solo porque ella es conocida la hacen pedre. Igual la ata. Déjenla tranquila, pa' hambre. Bueno, y así sucesivamente, la gente apoyando que la dejen en paz, que haga... Total, ¿cómo fue la frase célebre de Valentina Roth? Este poto es mío. Sí. ¿Verdad? Es como el dicho, el perro es mío. Cada quien hace con su cuestión un florero. Es como el dicho, el perro es mío. Vamos con esto, mirá. ¿Qué cosa? Ah, diario la cuarta. La Domi casi le aforra a Junior. Y no a cualquier Junior, sino al Playboy. Sección de esa Junior. Parece que no va a salir al aire, porque Dominique Gallego lo encaró, habló con los ejecutivos del canal y prohibió, o exigió, mejor dicho, que no saliera al aire una polémica entrevista. Y les cuento. El hombrón que alguna vez babeó por la morocha, ahora la terminó odiando. Pues la ex de Joche le pegó la media desconocida en una entrevista, esta que se llama la sección de esa Junior. De esa Junior, ya. En que fiel a su estilo, por supuesto, Junior se pasó por la punta en el cuestionario con su ex musa, en Amor Ciego 2, pues le lanzó un interrogante que sacó de quicio a la guachita. Y le preguntó lo siguiente. ¿Por qué volviste con un gallo que te sacaba la cresta? Así se la lanzó suavecita. Y la otra... ¡Mande una! Claro. La Gallego no soportó la pregunta y se viró del local donde se realizaba la grabación, pero no sin antes estar a una chispa de chantarle un cachetazo histórico al pobre Junior Playboy. Y dijo lo siguiente él. Si no hubiese habido más gente, me habría puesto la mansa cachetá. Me da pena la Domi. Se le han subido los zumos a la cabeza. Ya no es la chiquilla simpática que me gustaba antes. La repasó sin ningún asco. Además, le mandó un recadito para que se le baje, para que se baje de la nube. Y le dijo lo siguiente. Yo no sé qué se cree. Ella no es Cecilia Boloco ni otra diva. A mí me da lo mismo que se haya enojado, porque sé que cualquier otro personaje querría que un tipo como yo lo entreviste. Ya. Agrandando así un poquito el Junior. No, simpático. Va a cerrar. Junior apuntó. No sé qué se gana con mentir si ganó un auto llorando en vértigo. Oh, pero la hizo febre. Mira, no sé qué gana con mentir si se ganó un auto llorando en vértigo porque le sacaban la cresta. La gente quiere saber por qué volvió con el agresor. Solo quise cumplir con eso. Se defendió. La Domi por su litro acusó lo siguiente. Todos sabemos la forma especial de preguntar de Junior, pero esta vez se le pasó la cuenta. Y añadió, le pedí personalmente que la entrevista no sea emitida, digo, porque me faltó el respeto. Bueno, ciertamente como que no es la forma de preguntar, aunque sea su estilo, aunque él sea sin filtro. Hay cosas que pasan el límite del respeto. Ahí está la responsabilidad, además. Tú puedes preguntarle a una persona, oye, ¿cómo volviste con alguien que te agredía físicamente, con tu agresor? Otra cosa es preguntarle, oye, ¿cómo es que volviste con el que te saca a la cresta? Es como la forma. No, y además que es la responsabilidad de poner a alguien que no es periodista en un cargo que es de periodista, como poner actores, conduciendo programas. Nutricionistas. Nutricionistas. Puros problemas. ¿Por qué tienen que estar entrevistando gente si no son periodistas? No, conversan, no entrevistas. Ah, verdad. Sí, sí. Nosotras conversamos. Sí, no, digamos que después, ya. Bueno, nos vamos a la sección espectáculos del diario La Cuarta. Hoy, miércoles 30 de enero, cuando el mes se está acabando y ya viene fin de mes, afortunadamente. Claudia Schmidt tiene ganas. ¿De qué? Tiene ganas de tener una revancha. No, dice el diario La Cuarta. Como Claudia Schmidt quedó con la espina clavada por la amarga salida, soltó que le gustaría que le dieran la posibilidad de un reingreso. Aunque no olvida que fue Mauricio Israel quien ayudó a que su equipo le hiciera la cruz y terminaran echándola a Yanín. Linda Clau, le pregunta el periodista. Voy a bajar el volumen de mi voz porque estoy un poco gritona. Linda Clau. ¿Es tan vaca Israel como cuenta su leyenda? Ya. Cáchate lo que dice. Cáchense lo que dice, por favor. Eso sí es una pregunta. Eso sí es una pregunta seria, ¿viste? Sí. Eso sí es una pregunta seria. Es una pregunta de Andro Bukovic, un periodista. ¿Viste? Cero. Dice, Claudia Schmidt dice, cuando entré dije, no voy a juzgar a nadie, voy a conocerlo dentro de lo que pueda y ahí sacaré mis propias conclusiones y escucharé su versión. Por supuesto, de Mauricio Israel. Así entré, pero hoy en día me doy cuenta de que la imagen de Mauricio es peor de la que tenía. Es decir, que ahora lo encuentra peor que antes. Efectivamente, ha sido decepcionada por el señor Israel. Lo considero un cobarde, mentiroso, una persona manipuladora que en el fondo agrede a los más débiles y no se enfrenta a los fuertes. Es decir, amigo del poder. Ya. Donde caliente el sol, usted agarre su diccionario sinónimo y antónimo. Dice, para toda la carta que lloró pidiéndole otra oportunidad a la barra, ni dudó en ponerte la lápida. Le dice, el periodista, que es periodista, a Claudia Schmidt. Dice, le pide una oportunidad a un país y él no es capaz de dármela a mí. Que no tuvimos ningún problema mayor. Claro. Algo pasó entre ellos. Y que yo no le presté plata. No, no le prestó plata, pero sí le hizo la cruz y como que agrupó a todos los compañeros en contra un poco de ella, lo que hizo terminar en su salida. Bueno, en ese juego todo se va. Así de penca, yo prefiero tenerlo lejos de mi vida. Es una mala persona, no tiene valores, no respeta nada y en el fondo siente que su postura está muy bien. Para la edad que tiene, siento que no ha aprendido nada con todos los golpes que le ha dado la vida. Ajá. Y han sido hartos. Sí, por hartos. Y en la cara. Mal chiste, mal chiste. Al espera de que la convoquen a un repechaje. Ah, no, yo hablaba de Mauricio. ¿Lo dice él? No, 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 era de él. No de ella. Oye, a la espera de que la convoquen a un repechaje, Claudita también está siendo tentada para sumarse al estelar Alfombra Roja Prime. ¿Qué comandaría? ¿Quién? ¡Chan! El conductor Eduardo Fuentes. ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí dice, yo no lo dije, lo dijo la Yalina. Y lo dijo el diario La Cuarta. Bueno, ahí está el diario La Cuarta. Tenemos ya a nuestros ginecólogos y nuestros sexólogos que se están haciendo amigos, muy amigos, al parecer, están conversando. Eh, quiero saber con qué sigo, señor director. Oye, vamos a seguir con tía Jolly Magia Negra. Entretanto, mi querida, ahora que los menciona nuestro ginecólogo y nuestro sexólogo estarán hoy aquí, en este panel, conversando absolutamente de todo. Y nuestro teléfono es 385, con el 2 adelante, por supuesto, 2385-4815, para que usted vaya craneando la pregunta y puede dirigirla a cualquiera de nuestros especialistas. Sí, tenemos diario, está bastante bueno el diario, lo tenemos como Jack el Destripador, todo roto. Tenemos el diario, la cuarta página 25, sección espectáculos, Tía Jolly o Yolanda Sultana. Tía Jolly saumerió al negro, le habrían hecho magia negra al de la boina, negro piñera. ¡Chan! Según nos contó la querida tía Jolly, supuestamente le habría hecho magia negra al negro piñera y a Belén Hidalgo, por lo que le pegó su limpiadita por si las moscas. Alguien le habría hecho magia negra y la tía Jolly, al rescate de esta ex pareja, de esta sufrida pareja, le hace la limpieza, que se llama, la limpieza a negro piñera y a la tía Yolanda Sultana. ¿Y cómo lo dejó bien? Los compipas de en portada cacharon que había una cosa medio rara en la casa del grone o del negro. Ya. Decían que había clavado una foto de él y su ex, cosa que desmintió Yolanda Sultana. ¿Te lo repito? ¿Sí? Ya. Vamos a leer de nuevo. ¿Qué dice? Dice, los compipas de en portada cacharon que había una cosa medio rara en la casa del grone o del negro. Decían que habían clavado una foto de él y su ex, cosa que Yolanda Sultana lo desmintió, lo desestimó. Ya, ok. Como fue lo del yuju que le hicieron al compipa de la boina. Yuju. Ajá. Lo que pasa es que me dijeron que le habían hecho algo malo al negrito, pero no es así. Pero de todas las formas hice, hice de todas las maneras que encontré, dice Yolanda Sultana. Para sacarle como la mala onda. Vamos a un medio para que le vaya bien, que le vaiga bien, que le vaiga bien. Ella dice, que le vaiga bien. Y qué magia ocupó, le dice Pedro Mendoza, que también es periodista. Sí. Bueno, hice una quema de distintas cosas. ¿Cómo cuál? Ya. Entre ellas, mirra, canela, incienso, almizcle y distinta hierba. Que chan. Chan. Bueno, con eso quedó listo, dice Pedro. Y ya está listo el grone. Quedó contento. Oye, el grone, claro, ahora está todo listo para que le vaya bien, que le vaiga bien, que le vaiga bien en su futuro. Y alguna bendecía por ahí, poca, dijo el periodista, le dice a Yolanda Sultana. Por supuesto que sí. Hice una mezcla en una piscina con vinagre, ajo, pétalos de flores y se bañaron todos. Eso es para que todo lo bueno se acerque a ellos y que le vaiga bien, que le vaiga bien. Uy, pero bañarse con vinagre y ajo, después de eso, ¿quién se te acerca? ¿Quién se te acerca? ¿Con esa peste? Ay, yo estoy leyendo una noticia. Vinagre y ajo. Oye, bueno, ojalá que le resulte. Perdón. Oye, sí, claro. ¿Habrá metido la boina en el vinagre y ajo? Yo le sentí la... ¿Cómo para? Yo le aloro... Para olorosar. Yo le alorosé la boina. ¿Le alorosaste la boina? Sí. Qué rico. ¿Secreto sumario? No quiero decir nada. No voy a dar detalles. Eso no se sabrá jamás. Jamás. Secreto bajando. Guardado entre no sé cuántas llaves. Era el momento de hoy, el día de hoy, miércoles 30 de enero. Tenemos una gran invitada, una gran actriz, muy talentosa por lo demás. Rostro emblemático de teleseries de Canal 13. La conocimos haciendo Paloma, un personaje que interpretaba en Cuenta Conmigo, donde hacía una brasilera y realmente la gente pensaba que ella era brasilera. Pero no, es más chilena que los porotos. Con nosotros está María José Bello. ¡Grabilísimo! ¿Cómo está? ¿Te gusta la presentación? Oye, sí, que trabajaba con la Antonera por lo demás. Sí, pues ahí trabajábamos aprendiendo los guiones. Muy bien. Las chiquillas de la Arce. Oye, sí. Es de la escuela de la Arce, de la universidad, donde salen los mejores actores. Claro. Tú, por ejemplo. Yo, por ejemplo. Yo, Daniela, por ejemplo. Y Orton. Orton. Mario Orton. Mario Orton. Daniela Ramírez. Daniela Ramírez, sí, pues. Oye, Mario Orton, ¿cachaste que terminó con la polona? Me contó mi hermana. Oye, sí, ¿cuál? Oye, ¿y qué he cachado tú? ¿Qué te contó? Mira, puta, la verdad es que estoy averiguando un poco, pero no fue mucho lo que logré sacar. Mi hermana me contó la copucha. Ya, cuenta de la... Eso, pues me dijo que vio en la TV que había dicho... Pero, ¿cómo es Mario? Mira, salgamos al tiro de este tema. ¿Cómo es Mario Orton? Simpático. Complicado, acuático. Pucha, no sé, pero simpático. Es que tampoco lo he cachado ahora tanto, pero simpático. Recordemos que María José Villa Polo leó con Mario Orton, por eso yo les he hecho tantas preguntas insidiosas. Pero es que en el año de la pera... En el año que uno comía marraqueta con queso. Claro, marraqueta con queso por 150, claro. Pero fue hace tanto tiempo que se te olvidó las cosas que le molestaban porque dicen las malas lenguas que... ¿Viste ese capítulo, el último capítulo de Vértigo donde salió Javier Acevedo que al parecer se había tomado tres champañas y estaba así? Ah, no, no, pero también me lo contaron. Se ganó el auto y al parecer como dio tanta papa que Orton al parecer le... Bueno, se molestó. Ah, dio mucha... ¿Contó mucha incidencia? Sí, o sea, como que dio material para que la gente hablara, que se estaba curada, que qué le pasaba. Ella andaba muy extraña ese día ante las cámaras. Su actitud era muy extraña. ¿Pero ella estaba como despistada y todo o más extraña? Más extraña. Mucho más extraña. Estaba muy despistada ese día. Muy despistada ese día. Pero a la gente igual le gustó, la apoyaron. De hecho se ganó el auto, se ganó la gran final. Y al parecer habría sido, es uno de los motivos por los que él decidió terminar la relación. ¿Tú crees que eso pudo haber pasado? No sé, yo creo que las cosas son más, debe haberte habido algo más profundo. No, no, no creo que es eso. Además que tampoco tengo mucho conocimiento de causa. Yo por separado los conozco, no los he visto juntos, pero a mí él me cae bien. Es un buen compañero de trabajo y la Javiera me cae súper bien. He hecho algunas pegas con ella y es muy simpática. O sea, te cae mejor ella que él incluso. No, me cae. Claro, podría decirse que la empatía con el género femenino. Es verdad. ¿Viste la película? ¿Solidaridad de género? ¿Le visitas? No. No has ido a ver la película. ¿No has ido a ver la película? No, yo tampoco. No, no, pero hay que ver. Bueno, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pero supimos que, bueno, estuviste también compartiendo roles con él en los 80, una serie de Canal 13 muy exitosa por lo demás. Y también en una ocasión, cuando tú oficiabas de panelista dentro de Acoso Textual, en Canal 13, un programa franjeado que lo dan pos almuerzo más o menos, te tocó entrevistarlo a él también. Y en esa época, yo me acuerdo, tengo buena memoria, la prensa como que incidiosa decía, María José Bello se complica cuando tiene que entrevistar a su ex. ¿Era tan así o no? No, porque justamente empezaron a molestar con que habíamos, probablemente, hace tantos años y en realidad han pasado como 10 años. Éramos muy chicos, entonces, como que en realidad eso me complicaba, que en realidad estábamos hablando de otras cosas. Como que no tenías nada que preguntar. Y querían hablar de eso. Como tú decís, ya ni me acuerdo, ¿cachai? Y como que... ¿Yani? ¿Yani? Oye, ¿y ustedes tuvieron algún remember? O sea, terminaron y yo qué sé, cuatro años después no... ¿Qué incidió esa pregunta? No, pero sabes que no, no, no. Pero es que mucha gente tiene remember con los esos. Sí, ocurre eso, pero no, no, fíjate, no. Yo quiero tener member, remember y vivid y con el que estoy ahora. ¡Ay, está pololeando! No sé cuánto tiempo enamorada. Muy sí enamorada, lo amo, lo amo a mi Mauri. ¿Le amo? Le amo, sí, llevamos más de un año juntos y me encanta. Me está mirando ahora, me está despierta en la mañana. I love you. Oye, ¿qué tiene que tener un hombre para conquistar a María José Bello? Bueno, ¿qué me gusta? Me gusta el hombre determinado, me gusta el hombre... Connotado. Empoderado. Lo que tiene es decir, me gusta el hombre empoderado, el macho que se hace cargo, que acoge y todo, sin ser machista, digamos. Claro. Y que me haga reír, mira, hoy por hoy creo que una de las cualidades más importantes que tiene que tener un hombre, y tal vez una mujer ha sido un hombre también, es que te hagan reír. Sí. Y este hombre, puya que me hace reír, lo paso increíble con él, sí. Te hace reír cuando te tiene que hacer reír y te hace... Poquilla. No, mentira, las cosas serias. Ay, yo a decir, sí. Las cosas que no son serias y amorosas en su momento. Esa muela talla muy a menudo, mira tú. ¿Y él qué hace? Así como de compuchilla. Él es arquitecto, es un muy buen arquitecto, muy talentoso, pero está totalmente fuera del circuito como farandulero, actoral. Artístico, entre comillas, sí, porque igual es un artista, mentira, más músico. Ah, qué bueno. O sea, sí tiene la fibra. Sí, tiene la fibra. Sensible. Y creo que lo hace ser más sensible. ¿Y cómo se conocieron? Somos vecinos. Ah, vecinos, molesto. Pero nunca pasas vecinos. Molesto. Molesto. Se me acabó el azúcar. Pero nunca nos miramos con otros, siempre fue como buena onda de vecinos mucho tiempo. Ay, este pesado del vecino hace ruido en la noche. No, 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 porque él trabaja ahí. O sea, pero, pero nada, y de repente como que muchos años después, un día lo vi. ¿Lo viste con otros? Sí, claro. Y enganché así, no podía creer que no lo hubiese enfocado antes en él, porque realmente me, realmente me hace esa patía del cuchero. Fíjate. Me encanta, me encanta. Es como, como la historia de la última teleserie del 13. La penúltima, soltera otra vez, que Cristina estaba enamorada de Álvaro, que era su vecino. Siempre tú ahí. Como que hay su vecino. ¿Te sentiste como identificada con esa parte del cuchero? Sí, sí, fíjate, lo voy a decir. Eras la Cristina. Sí, aparte que soy un poco de torpe, no tan pasada como ese personaje. ¿Te soy del mismo país? Soy del mismo país. ¿Sí? ¿De la misma parroquia? Sí, la misma parroquia. Así es que tengo primera cita. Se lo bautizó, me caigo, me tropiezo. Claro, hablando con el taco seguramente. Por suerte me sentaron antes de que partiera. A veces no me sacó nada. Yo me he echado. Qué buena. ¿Cómo eres tú, María José? ¿Pretensiosa, vanidosa? O más bien, una persona que prioriza por, no sé, ir a ver una película, ver su libro. Me gusta tanto... Cáchate la pregunta, Rara. Sí, porque ¿qué tiene que ver usted pretenciosa con ir al cine? Claro, leer su libro. Es que no se me ocurrió una mejor. Pucha, te estoy pretenciosa. Tengo mis pretensiones, mis vanidades, como cualquier mujer, nada excesivo como periodista. Mira, Toria, no te preocupes, me gusta tu pregunta. No, no eres penca, eres una mujer muy interesante y me gusta tu pregunta. Claro. No la entiendo, ¿me la podrías repetir? Eres una mujer muy linda, quiero decir, muy atractiva, pero ¿te preocupa el hecho de cómo te ves? O es algo que te nace naturalmente y brota de tu interior, de tu alma, la belleza. Ah, qué filosófica. Estaba buena esa película, eso estaba bien. Yo creo que brotas desde mi interior. No, no sé, no creo que me preocupe más que la media, no, no, vivo muy pendiente. Sí me preocupo, como cualquier persona, las vanidades mías van por el deporte, me gusta mucho hacer deporte. Natación. Natación, gorro. Te hago gym ahora, en el último tiempo estoy andando así como... Y, nada, eso es como mi pretensión, como estar en forma porque me parece que hay que ser ágil porque hace bien, porque hay una cosa como el salud que se exterioriza al final. Sí, pues. Pero de la vida, me gustó el cine, Antonella, me gusta leer un libro. Sí, también. ¿Cuál fue el último libro? ¿Te leíste el último libro, Las 50 sombras de Grey? No, pero es que lo han comentado tanto que yo creo que es como que tanto que dije, ya, digo, explíquenme que tanto. Es rebelde. Es que ya si te lo cuentan, entonces no. Yo también. Es rebelde, aparte de lo que es como Aya, como el bestseller. Claro, está de moda, hay que leerlo. No, no leo. No. Pero mi abuela, de 84 años, se lo prestaron bajo su propia responsabilidad. Mi tío se enteró, la fue a retar y ya estaba en ba... No lo podía creer. Dijo que nunca supo que existía todo eso. Oye, la... ¿Existía todo eso? La María José tiene una abuela notable. Es un personaje en sí mismo. ¿En serio? Que nos contaba esto. Si quieres le puedes mandar saludos a tu abuela. ¿Te está mirando tu abuela? Sí, en Los Ángeles también, ¿no? ¿California? No, en Los Ángeles Sur. Ah, ok. Estaba en la casa de una amiga. Es lo más simpática que hay. Oye, sí, es una... Es una loquilla la abuela. Y a ella le encantó el libro. Ella encontró que era lo máximo. Estaba pegada, le hablaba, no se despegaba, estaba así... No, 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 no. Bueno, y de hecho hoy en el diario de las últimas noticias sale esto. Dicen que esta joven murió imitando 50 sombras de Grey. Una mujer en Holanda, si mal no recuerdo, parece que decidió entrar a una habitación y recrear una de las escenas del libro. Ya. ¿Se dice escena? No. No sé. Sí. Bueno, uno de los capítulos. Uno de los capítulos. Uno de los capítulos del libro. Escena. Y recibió 123 golpes propinados por un puntero de pizarra hecho de madera en una sesión de sado masoquista. ¿Qué? Cáchate. Murió la amiga y dicen que estaban recreando uno de los capítulos. Es como la típica discusión si realmente la violencia en televisión o en los libros genera violencia también a nuestros niños y a la sociedad en general. Si la gente imita a estos patrones o no. Sí, imita a los patrones. Bueno, esto es una novela, es una novela erótica, pero un poco sorprende que haya este tipo de relaciones. A propósito de erotismo, sensualidad, belleza, cuerpos turgentes, hombres semi-bedetos. Ya. Porque me tocó ver unas pequeñas grabaciones de unos actores horribles, unos actores horribles, como... ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Riquel? 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 No, es de otro? ¿Riquel? 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 ¿Quién va a Campo? ¿Alvaro Gómez? Mario Horton. Mario Horton. En Cueros. ¿Riquel? Esos forman parte de un grupo de vedetos que participan en la próxima teleserie Canal 13, ¿cierto? Oh, sí. Esa teleserie, no sé cuándo va, pero nosotros ya terminamos de grabar. ¿Se llama? Las Vegas. Las Vegas. Las Vegas. Santiago. Porque todo lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Ay, qué buena es. Ahí en el Cinecifo, eso dicen. ¿Eh? Sí. Ah, sí. Oye, pero ¿de qué se trata la teleserie? ¿Cuál es tu personaje? Mi personaje es una de las hijas, es una de las hijas de Francisca y Boden. Somos un matriarcado. Es la madre y sus tres hijas haciéndose cargo de esta casa donde tienen que solventar deudas y todo. Entonces tienen que hacerse cargo de este cabaret, de este club nocturno. Ya. Se tienen que hacer cargos del cabaret. Claro, porque necesitan pagar muchas cosas. Cuentas y toda la cosa. Claro. Y tienen un cabaret, mira. Entonces tenemos un nightclub con unos vedetos que realmente lo dan todo y la verdad es que se luce. Todo, todo. Lo dan todo, todo y yo tengo que, bueno, destaco a todos mis compañeros, pero particularmente, fíjate, Cristian Campos creo que se luce muchísimo. Es impactante el despliegue de él y de todos los compañeros. El despliegue. El despliegue. Yo me tocó ver un despliegue. Ahí estuvo, actualmente, la vio los despliegues. Yo fui a ver despliegues mientras, así ahora, despliegó, despliegó, despliegó. Exhibir fotopelado por todos lados. Sí. ¿Te atreves en algún momento de esta historia a mostrar alguna de tus partecitas? No me lo respondas todavía porque tenemos una excelente recomendación de nuestra querida Andrea. Lo que verán a continuación es un secreto bien guardado que no se puede emprender. Les tengo una excelente noticia porque lo que siempre buscamos las mujeres es tener un cabello con un color maravilloso. Yo les voy a contar que la nueva tintura ilícit ahora viene con un tratamiento revitalizante con proteínas de seda. ¿Qué es este tratamiento que tengo aquí? ¿Y quieres saber lo que pasa, Jané? A ver. Vamos a ver. Deja nuestro cabello fuerte, brillante y con un color espectacular. Se pasó. Oye, mi color se ve y se siente increíble. Es por el nuevo ilícit, Jané. Ahora con tratamiento revitalizante con proteínas de seda. Ilícit, la tintura número uno en Chile. ¡Buenísimo! Y recuerda, ilícit es lo mejor para nosotras. Demole un aplauso a ilícit. ¡Bravísimo! Y al pelo de Janín. Gracias, ilícit. Muchas gracias por acompañarnos. Queremos saber si María José se atrevió, ahora sí, a mostrar algo más de sus partes pudendas. ¡Pudendas! En la nueva teleserie El 13. Nos vamos a una pausa comercial, le regreso y nos cuentan. ¡Qué bueno eso de Las Vegas! Los dios vas a Las Vegas. Se quedan Las Vegas hoy. Secreto de naturaleza. Quita verruga natural. Sí. El secreto de la naturaleza para sacar verruga. Amarrar un pelo a la verruga o un lunar de carne de los que salen. Dejarlo allí por lo menos una semana. Y debería caerse solo la verruga o el lunar. Secreto de naturaleza en Mujeres primero. ¡Ya volvemos! ¡Bravo! ¡Bravo! Aquí estamos de vuelta con mucho más de Mujeres primero. Quedó una pregunta pendiente. Tanto voto en la televisión. ¡Ay, ay, ay! Ha sido crítica de este tipo de material que se exhibe. Hazte cargo María José de Dios. Hazte cargo María José de Dios. ¡Me hago cargo! En este programa. ¿Has mostrado tus partes en la última televisión? No, fíjate. Yo siempre apelo más a la sugerencia. Ahora, los chicos muestran harto, pero me parece que está muy bien tratado y que bien refinada factura del canal también. En ese sentido yo estoy súper de acuerdo con la línea editorial en general. ¿Cuál es la línea que se establece entre lo sexy, lo erótico, lo sugerente y lo vulgar? Para mí, porque eso puedo hablar de mi opinión, todas las opiniones vertidas en este programa son de quien las emite. Exactamente. Yo creo que, en general, me parece que la sugerencia es mucho más interesante que mostrar tanto. Porque en realidad, si hay una buena historia, se ha demostrado con televisión, por ejemplo, como soltera, que no era necesaria, porque finalmente funciona el guión, el elenco, la historia es buena, no es necesario. Yo creo que en algún momento es un recurso que no sirve, fíjate. Pero cuando es agradable verlo, porque los cuerpos son agradables a la vista, porque te gustan. No tengo problema. Sí, la gente se siente cómoda ahí. Además, no te va... Y no te acompleja. Te van a morir cuando veas que salen los hombres semidesnudos. Ya, al fin, las mujeres vamos a poder disfrutar esos cuerpos turgentes, musculosos, con... Trabajados, bailan increíbles, se suben al caño. Pero, pero... Además, tiene buena letra, bonita letra. Ah, ya. Y tiene buena ortografía. Buena ortografía. Hoy no deja de ser menos matapasiones alguien que crea... Pero, por supuesto. ...cosas sin H, o H cuando no... O H intercala... Yo conocí a gente así. Uy, no sé, absolutamente matapasión. Hola, sin H. Hola, de hola, ¿cómo está? De hola, de hola. Como, claro, pero esas cosas que tú decías, no lo puedo creer, ¿sabes? Cuando confunden el A, el A de preposición con el A del verbo haber y lo meten donde... No, el AI con el AI con el AU. Con el AI. Bueno, a fin. Ya, bueno. Hay cosas que no se pueden reparar con ninguna cirugía estética, pero lo que sí se puede corregir son cuerpos imperfectos, de repente, de nuestras famosas, que invierten sumas altas de dinero para poder lograr ser casi unas diosas. ¿Quiere ver la nota que preparamos? A continuación, se la presentamos aquí, en Mujeres Primero. Todas sabemos que las famosas, con su obsesión de verse bellas y estupendas, siempre son las mayores embajadoras de los tratamientos de belleza y estética. ¿Quieres saber qué se hacen y cuánto gastan en ello? Ponga atención. Si la tienen, bien, bien que lo hagan. Yo encuentro que no hay que privarse de esas cosas. Si ellas se sienten cómodas, yo encuentro que está bien que utilicen sus fondos o los fondos de los maridos para esas cosas y para otras cosas más. La mujer hay que regaloñarla todo el rato. Aquí les falta un linterno, deberían gastar para el terapia. Me parece que las mujeres buenamosas tienen que, generalmente, se les exige más. Y la tele es súper cruel con las mujeres, más que con nosotros. El día de mañana, si no se hicieran tanto tratamiento, no se arreglaban la cara, dirían, oh, mira que se ve mal. Para Yanela Marengo, mantenerse regia no es fácil ni gratis. Vamos en orden. Para su rostro utiliza costosas cremas como una con ácido hialurónico de 24.000 pesos o la que usa antes de acostarse que le cuesta 40.000 pesos. Además, utiliza el tratamiento con velo de colágeno para limpieza e hidratación. Pero solo en manicure y pedicure gasta unos 52.000 pesos. Hace dos años va al gimnasio del lujoso Hotel W, donde paga 74.000 pesos mensuales. Cada tres meses se hace masaje de relajación y drenaje linfático. Y para combatir la adiposidad acumulada en su abdomen, se hace radiofrecuencia tripolar. Yo a la Yanela la conozco hace mucho tiempo y ella es regia porque tiene una esencia regia. Porque la tipa ha hecho gimnasia y que es joven, por ende tiene un cuerpo tonificado que yo sé que no necesita esas máquinas con cual la vi. Entonces, de repente, ahí lo encuentro me he tirado a las mechas. Yo creo que la que puede, puede nomás. Me parece que, claro, eran tratamientos bien costosos, pero parece que dan resultados. La Yanela Maringo es estupenda y si trabaja en televisión o en algo que tenga que ver con belleza, no me sorprende que inviertan harto. Nuestra ex Miss Universo Cecilia Boloco día a día hace esfuerzos por verse siempre joven. Ella se controla su piel con tratamientos carísimos. Se realiza peeling para exfoliar la piel que pueden llegar a costar unos 60.000 pesos y se necesitan mínimo tres sesiones. Además, en Argentina se realizan tratamientos con células madres en el rostro y las cámaras justo captaron ese momento. Juzgue usted. Ahora escuche las declaraciones de su médico argentino que no quiso echar al agua a la Chechi. ¿Qué le hizo? En realidad lo que le hice es un testeo de piel, un control, o sea, hacía bastante que no la veía. Así que bueno, ella obviamente como toda estrella, ¿no? Se cuida un poquitito y bueno, le aconsejamos unas cremitas y bueno, ahí la mimamos un poco. ¿Qué se hace una Cecilia Boloco, por ejemplo? No, se controla la piel, se hace un peeling suave, o sea... ¿Eso hicimos hoy? No, algunas cositas. Valeria Ortega es algo más sencilla y nos contó cuánto gasta en embellecerse. Esta pregunta a las mujeres no se les debe nacer porque invertimos harto. Yo en ropa sobre todo porque siento que la ropa tiene que ser de muy buena calidad, en verdad. Lo barato se le cae. Yo creo que más de... más de una... de una... de una... Sí, sí, harta, harta plaza. Oye, para las manos, no, no gusta en verdad, me lo hago yo, pero lo que sí hago es harto gimnasio. Y eso mensual, ¿cuánto vale? ¿Para tres luces, para tres luces? Pelo también, promedio unos 30 mil pesos, digo, las mechas, el masaje. Dominic Gallego confiesa ser algo descuidada, pero igual se realiza masajes dos veces al mes. Para embellecerme, no sé, si hago mucho, en realidad soy súper descuidada. Me hago las uñas, una vez a la semana. Me depino una vez a la semana. ¿Qué más? Me hago un masajito de vez en cuando, dos veces al mes. Y nada más, po. La panelista de alfombra roja, Paulina Rojas, cuenta que lo que más se cuida es su pelo. O sea, me tiño el pelo, soy pésima, no voy al gimnasio, no hago dieta. No, no me hago tratamiento. La otra vez me compré una cuestión como para apretar la guata, pero hace cinco meses que no voy. La ex chica reality, Marian Alcalde, se preocupa de usar cremas para las arrugas y para estar más hidratada. Según ella, gasta lo normal para verse bien. Lo que he usado son como vitaminas en la cara, que las usé en algún momento. Pero algo así como que haga rutinariamente, hacerme masaje o algo así, no. Están las uñas, las cremas del pelo. Pero, eh, podríamos decir que o no, 50 mil pesos, pero no más. En ropa al mes, ahí me puedo gastar hasta 500. Como ven, nuestras famosas son reacias a contar sus secretos y tratamientos de belleza. Pero una venezolana que sí, con todo su método para verse joven, es Katherine Fullock. Que se realiza el tratamiento del plasma rico en plaquetas para tener un rostro más joven y que consiste en extraer las plaquetas de la sangre para regenerar los tejidos. Más allá que sean famosas o no, yo creo que las mujeres igual tienen que gastar sus luquitas a su gusto. Yo creo que prefiere una mujer arregladita, que se gaste sus lucas en sus tratamientos de depilación láser, en esto, en lo otro, que una no arregla. Igual es una locura gastar la plata así, de esa manera. Yo en mi caso no me hago nada y creo que la mujer se ve más linda haciendo natural. Así como usted misma, mi amor. Y si de hombre se trata, hay algunos que se cuidan más que otros. Junior Playboy no necesita más que un gel de pelo y una crema cualquiera. Pero a ti siempre te vemos así como bien producido y todo. Por ejemplo, ahora andas con harto gel. ¿Cuánto gastas tú en embellecerte? Yo gasto, yo gasto como 20 lucas mensuales. Gasto en el gel, en una crema que me dura meses, ¿cachai? Pues yo no soy así, no voy a solarios, ninguna cuestión así. ¿Pero cuánto gastará el bailarín Pablo Vargas en mantener su cuerpazo y buena pinta? Lo que más invierto yo creo así como de belleza, una crema puede ser, que más que nada porque ya uno llega a una edad que tiene que empezar a cuidarse. Un buen gel, de repente el peluquero es lo que más también uno invierte. En el verano no tanto porque no hay más peladitos y eso sería, pues lo demás ya es lo normal, pues la higiene básica. El solarium lo utilizo de repente, por ejemplo, cuando en invierno hay eventos. El solarium sale como 30 mil las sesiones y en peluquería me gasto 10 mil, 12 mil a lo más. Nelson Mauri es otro chico vanidoso que le encanta lucir todo el día como recién duchado. ¿Quiere conocer sus secretos? Yo soy fan de la ropa, me gusta mucho, me gustó siempre que estuve en rojo como el cuento de la onda, andar siempre bien vestido. Un buen perfume también me gusta harto. Ahora tengo 24, entonces siento que ya me una ruguita en la noche, unas cremitas para ruido, o sea una cremita hidratante yo creo que está bien. Peluquería, el pelo siempre bien cortito, siempre yo creo que dar como la apariencia de que uno anda recién bañadito, como recién salió la bucha. Me gasto como, yo creo que entre ropa y todas las cosas como unas 150 lucas al mes, ropa, peluquería, solarium, gimnasio también, proteína, de repente cuidar la alimentación, yo creo que en eso más que nada. Como ve, los secretos de belleza de los famosos son para todos los gustos y bolsillos, aunque sean pocos los que reconocen cuantos tratamientos se hacen. Bueno, hay que tener harto presupuesto para mantenerse como esta figura, ¿cierto? Para invertir, para invertir en peluquería, pero ¿de qué sirve todo eso si finalmente nuestra vida sexual y nuestra salud ginecológica están mal? De nada, dirían algunos, ¿cierto? Porque ¿de qué sirve el caracho si lo demás no funciona? De nada, pues por eso que hoy contamos con la presencia de nuestro estupendo Rodrigo Jarpa, sexólogo, psicólogo, experto en sexualidad y por supuesto nuestro ginecólogo de cabecera, nuestro querido Ignacio Chávez. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Para entrar en materia con ustedes, Chicuelo, vamos a responder algunas preguntas, algunas consultas de nuestras televidentes que ya se están comunicando con nosotras al correo electrónico y también a nuestro teléfono. Pero antes, ¿sabes qué? Teníamos planteado las siguientes premisas a propósito de una encuesta que se hizo acá en Chile entre personas entre 15 y los 18 años. Muchos encuestados, por ejemplo, lo siguiente, el 43.3% de los encuestados en este estudio y un 41.3% de las encuestadas declararon no utilizar protección en el sexo. Pero es un universo de 15.000 encuestados. Así es, sí. Entonces, estamos hablando de que el 40% más menos de todas estas personas no utilizan ningún método, ningún preservativo a la hora de tener relaciones sexuales. ¿La población era chilena? La población era chilena y estos son más o menos los resultados que los vamos a ir desmenuzando de a poquito. ¿Qué piensas con respecto a esa cifra, Rodrigo? Preocupante. Preocupante, ¿cierto? Pero estamos mal, muy mal. O sea, esa cifra, no sé cuál será la confiabilidad, validez, etcétera, del estudio, pero me parece preocupante. Y también, bueno, yo lo veo conversando con cabros más jóvenes, no es como que tengan el, como asociado el perrito Pablo que escuchaba la campana y salivaba, así debería ser el tema. O sea, que cada vez que tengamos estímulos sexuales, utiliza el caso. El 43,3% lo han encuestado y el 41% de ellas no utiliza protección al tener sexo, no sabemos si son pareja estable o no. Hay que considerar eso también. Bueno, también está como muy metido el tema de que la única infección o enfermedad de transmisión sexual que se puede contagiar es el SIDA, pero hay muchísimas más. Exactamente. El virus de papiloma humano, ahí después el DOC nos podría hablar un poco más de eso, que yo creo que es casi como epidemia. Y también me ha tocado escuchar algo que para mí es bastante aberrante. Todavía nosotros sabemos que la, y lo puedo hablar en este canal con plena libertad, que la Santa Iglesia Católica todavía sigue dando vueltas y mandando sus mensajes por ahí. Entonces he escuchado cabros jóvenes, sobre todo niñitas jóvenes que dicen que no usan condón, porque si ya van a tener relaciones prematrimoniales y van a usar condón, estarían pecando dos veces. A miércoles. Pero eso es escuchar el mensaje o tratar de llevarlo a cabo a la mitad nada más, porque la Iglesia Católica lo que dice es que no se debe utilizar preservativo, porque primero antes del matrimonio no deberías tener sexo, según ellos. Por eso, entonces, si ya estoy teniendo sexo antes del matrimonio, y más encima con preservativo, estoy sumando dos pecados, entonces ya... Y lo que pasa mucho también que he escuchado de cabras jóvenes que lo traía, he escuchado una conversación, que hacen de todo, menos en el fondo las... El coito. El coito, pero como son vírgenes. Llegan vírgenes al matrimonio, pero hacen de todo y también tienen, pero... Claro, sexo oral, algo más. No, no, que, o sea, yo estoy de acuerdo con Rodrigo, en realidad la cifra es preocupante, sí, la cifra es real. Pero la cosa que llama más la atención, fíjense que dice 40%, refiere que no usan ningún tipo de protección. Y muchos de los que refieren, a lo mejor, o piensan que están usando algún tipo de protección, llámese condón, lo usan mal. Mal. ¿Cómo, cómo, cómo? Porque, o sea, pasa mucho que algunos dicen, no, sí, por supuesto que me protejo con condón, pero entonces, ¿cómo ocurrió, por decirte algo, este embarazo? Ah, como que lo usan intermitentemente. No, lo usan al final, lo usan antes de la eyaculación. De la eyaculación. Antes de la eyaculación. ¿Y eso es un error? Y eso no sirve. Absolutamente, tremendo error, pues sí, piensa que la gran mayoría, o sea, la mayoría de las veces, sobre todo en cuanto a embarazo, la mayor carga de espermatozoides ocurre antes de las secreciones previas de la eyaculación, digamos. Entonces, claro, dice 40% no usa, y de los que usan, ¿cuánto lo están usando bien, digamos? Exacto. ¿Te fijáis, no? Y eso es preocupante. O sea, ese típico mito de que la secreción inicial o cualquier tipo de mucosidad podría generar un embarazo, no es tan mito. No, pues es súper real, digamos. Ah, chuta. Por eso el coitus interruptu es tampoco efectivo. Descontinuado. Oye, y con respecto a la transmisión de enfermedades sexuales y la utilización del condón, porque muchos pensarán que con la eyaculación, o sea, con el semen, es que se produce el vehículo, digamos, para la transmisión de los virus. Claro, no es así. No es así. Durante todo el acto sexual hay riesgo de transmisión de enfermedades, de transmisión sexual va a clara redundancia. Lo que decía Rodrigo, virus papiloma, lo único que está demostrado que disminuye su transmisibilidad es el uso de preservativo de algún método de barrera. Que aún así, la transmisibilidad disminuye en un 70%, no es 100%, porque obviamente el condón no protege hasta el pubis y se sabe que contacto de pubis con pubis también pudiera haber algún grado de... Doctor, señor Ignacio Chávez, al parecer tenemos un llamado telefónico de Sandra de Santiago. Aló, Sandra. Hola. ¿Cómo estás, Sandra? Gracias por llamarnos. Ya, gracias, bien. Mi consulta es al ginecólogo. Al ginecólogo. Acá lo tiene, se lo regalamos solo por unos minutitos. Dino, Sandra. Hola. Hola. Sabe que quería preguntarle si era normal que mi Lola de 10 años haya tenido su enfermedad de menstruación. Ya. Perfecto. Si es normal o no es normal. Perfecto, Sandra. Bueno, la verdad de las cosas es que la edad en la cual llega la primera menstruación a las mujeres en Chile ha ido bajando cada vez más. Ya. ¿De acuerdo? A los 10 años se podría decir que está como en el límite inferior, o sea, todavía pudiera considerarse algo normal. Ok. Siempre y cuando, siempre y cuando ella haya desarrollado todos los caracteres sexuales secundarios. ¿Como cuáles? Es decir, que haya tenido telarquia, o sea, que haya tenido desarrollo mamario y que la estatura también haya aumentado en forma normal. Porque que... ¿Es cierto eso que llega la regla y se estanca el crecimiento de las mujeres? Eso es así, eso es así. Después de la primera regla, las mujeres en realidad, el crecimiento que queda después de que llega la primera regla es marginal, es muy poco. Entonces, lo que es preocupante en algunos casos es que aquellas niñas que tienen la menarquia muy precoz, se quedan de talla muy baja. Entonces, uno quisiera a lo mejor retrasar ese proceso un poco para que alcanzaran una talla un poco más alta y... ¿Se puede hacer algún tratamiento? Sí, se pueden hacer tratamiento respecto de eso. Con respecto a la pregunta de Sandra, ¿cómo ella puede saber si su hija, ahora, a los 10 años que le vino la primera menstruación, tiene una talla adecuada para su edad? Para eso es necesario hacer una evaluación biométrica y tiene que consultar a una especialista de todas maneras. Tiene que llevarla al doctor. Quiero complementar la pregunta de Sandra, que nos cortó y muchas gracias por el llamado a Rodrigo. Rodrigo, ¿existe alguna iniciación precoz al llegar la regla en una niña de 10 años? ¿Existe un interés anterior por la sexualidad teniendo ya la menstruación? O sea, al ya haber tenido la menarquia, la primera menstruación, que se interesen en el sexo más tempranamente. Que haya un desarrollo hormonal, que se despierte la sexualidad. Solamente para complementar la pregunta de Sandra. Mi respuesta no tendría base en ningún estudio, nadie que ha leído, pero podría hipotetizar que sí. Porque ya, un poco psicológicamente, al menos sintiéndose mujer, independiente de la inmadurez que pueda haber o no, yo creo que ya se abre más al tema sexual. Perfecto. Y yo creo que, bueno, todo se ha adelantado. Está todo rápido, está todo precoz, está todo... La otra vez le dije que en 150 años, la menarquia o la primera menstruación se ha adelantado como en, no sé si, 7 años, algo así. No sé si será debido a la alimentación. Ahí están los mitos que hay mucho pollo, que... Y mientras antes te llega la regla, ¿antes también te llega la menopausia? A eso es una súper buena pregunta, y no se sabe realmente si sea así. Pero, o sea, uno podría hipotetizar que sí, pero no es tan así tampoco, porque depende un poco del pool de folículos con el cual nace esa mujer. Ahora, eso es más o menos constante. Ya. La verdad es que no es tan categórico esa relación. No, 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 una regla. Estupendo. Oye, como les comentábamos, el año pasado en una encuesta que se hizo en una página de internet, se desnudó la sexualidad de unos 15.000 chilenos más o menos. Y luego de esta encuesta, un poco los resultados es lo que estamos comentando. Por ejemplo, el 70,6% de los hombres y el 68,6% de las mujeres que respondieron a esta encuesta aseguraron haber sido infiel alguna vez en su vida. Estamos hablando, Rodrigo, de cifras importantes. Vamos a preguntarle después a nuestro invito. Arte e infidelidad, según tu experiencia, ¿se corresponde en esta cifra a lo que tú ves en tu consulta? Si yo tomo la experiencia de lo que veo en la clínica, yo creo que se corresponde. ¿Más hombres que mujeres o bien cercanos? Podría ser más. Yo creo que están cada vez más a la par. Lo que pasa es que las mujeres son más inteligentes. ¿Por qué? Más astutas. Es crimen perfecto. Sí. Los hombres son más torpes, se les olvidan cosas básicas. ¿Cómo qué? Como la boletita, los fósforos del motel. La típica, es como cliché. Se ríe, Ignacio. Bueno, y aparte, la tecnología es hasta que Internet no se pare o hasta que Facebook no se pare. Porque empiezan a buscar, ir mensaje, no escribí un mensaje y ahí ya empieza... Claro. Por ahí dicen que el que busca siempre encuentra. Así es. Pero las motivaciones. Claro. ¿Por qué somos infieles? ¿Por qué buscamos otra pareja? Habla por ti. Mira, las motivaciones puede ser, uno generalmente tiende a pensar que la motivación central sería que no se está satisfaciendo completamente, ya sea la vida sexual o no se está satisfaciendo todo lo que buscamos satisfacer en la relación de pareja y ahora buscamos satisfacer mucho en la relación de pareja. ¿Ya? De hecho, busca satisfacer todo en la relación de pareja. Claro, todo. Ser feliz, etc. Que te hagan reír lo que comentaba María José, que tenga un sexo estrenido. Que tengamos una ortografía, que sean tu terapeuta, que sean tu mejor amigo, que sean tu mejor amante. Mucha idealización. Mucho. Mucha expectativa. ¿Y entonces? Ya, le hemos puesto demasiada carga. Ya, entonces uno tiende a pensar que si no se encuentra en la pareja, se buscaría por otro lado. Pero puede ser uno de los casos, hay otros casos en que se busca la infidelidad como una forma de reafirmar mi libertad. Ah, ok. Ya, de que yo todavía sigo libre o de que todavía resulto atractivo para otras personas. O algo que me ha tocado ver mucho en mujeres sobre 40 que se casaron con su pololo, que ha sido su única pareja sexual en la vida. Y toman una decisión bastante de lo racional y dicen, ¿sabes qué? Yo quiero, siempre he tenido la duda de saber cómo sería estar con otro hombre. Y se buscan otro hombre, generalmente un cabrón más joven, tienen una relación sexual o unas sesiones. Un desliz. Y se sacan por la arena de esta duda de saber cómo era y continúan con su vida. Claro. Perfecto. Y hay veces que incluso se recarga de erotismo la relación sexual. Esa es la sensación principal. Oye, la cara. A total no al swing, ¿sabes qué? Conocimos en nuestras vacaciones a unos swingers que estaban en los tours. Ya. Y nosotros como en la curiosidad, muchas les empezamos a preguntar. Swinger es el intercambio de parejas. Dos parejas que se intercambian. No necesariamente porque cachamos que es muy amplio el concepto. Ya. Pero los entrevistábamos, les preguntábamos muchas cosas. Y fíjate que ha crecido mucho por lo que ellos contaban porque hablaban de mucha gente que lo experimentaba y todo y que practicaban como el swinger. Mira. Y que era un matrimonio, una pareja que llevaban 15, 18 años juntos. Increíble. Que decían, nosotros nos ha funcionado perfecto. O sea, es la base de su relación. Porque ha potenciado su relación. Y nosotros con mi pololo estábamos así como que nos da. ¿Tuyo? Sí, porque, o sea, ahí no estábamos tú y yo con ellos porque estábamos muy interesados como en el tema. Pero después decíamos, chuta igual, qué complejo. Porque para mí la pega es lo otro. Claro. La pega es estar ahí, con ese. Porque claramente las relaciones cuando uno tiene amantes o no sé, pues tengo gente que conozco. Siempre es más entretenido. Porque la novedad es entretenida, obvio. Pero no está en las malas, no está ahí cuando estáis con mal de pega, cuando estáis triste. Ahí es donde se ve también. Pero de repente el swinger, como es mutuo acuerdo, digo yo, Sí, está enfocado más en algo netamente sexual. A ella le funcionaba increíble, 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 increíble. Es como sorprendente. A ella le funcionaba bien y se veía en una pareja muy consolidada y muy afiatada igual. Claro. Igual ahí, Ignacio, hay peligro de infecciones en este intercambio de pareja. Entre tú conmigo, yo contigo. O sea, por supuesto que sí. O sea, hay que tomar todas las precauciones del caso, creo yo. Exacto. Pero como más deportivos se cuidan más, ¿ah? Sí, sí. ¿Qué precauciones son las que hay que tomar? No, siempre protección, siempre protección, sobre todo protección de barrera, o sea, condón. Condón por sobre todas las cosas. Seguramente es una de las exigencias también. Ya, yo dejo que tú te metas con la otra, pero cuídate, pajarito, porque... Claro, claro. Pero ojo con el tema swinger, porque es como, de repente incluso las parejas pueden estar súper bien, es como tomarse un ácido. Vamos a bajar un poquito. Vamos a fumar sus pitos. Qué fuerte. Oye, sí, el SDI. Es como fumar sus pitos. Uno puede estar muy bien, se fuma el pito y se va en una bola buenísima o se va en una bola malísima y hay veces que no se puede salir de la bola malísima. Sí, claro. Es verdad. Y parejas que le funcionan un rato, pero después se van a la clara. Y a mí, más que nada me preocupa, perdón que interrumpa y me tome el espacio, pero... No, es que tenemos un llamado telefónico y la gente está ardiendo con el teléfono, llamando, marcando, porque están desesperados. Pero tú puedes terminar tu idea, Rodrigo. ¿Quieres terminar la idea? ¿Puedo terminar? Sí, por favor. ¿Ahora? Hoy día, sí, hoy día. ¿O prefieres que termine después? Hoy día, sí, hoy día aquí en este contexto de panel simpático. ¿Estás bien? Sí, lo impito. Lo impito. Lo impito, pues es que me da la mala onda. Sí, no, no, no. ¿Qué pasa que ha pegado tan fuerte el tema a los swingers? ¿Ya? Y claro, si uno ve, las niñitas están bailando jingo o están perreando. No quiero sonar moralista, pero es un poco ver... Hipersexualizado. A lo que estamos expuestos. Y cómo es las consecuencias que tú puedes estar trayendo. Absolutamente hipersexualizado. Para vendernos un... ¿Una cerveza? Una cerveza, claro. Las pechugas y todo lleno de pechuga y todos deberíamos estar teniendo mucho sexo. Ustedes, miren. Por favor, ¿qué haces? No quiero ni mirar para allá. Entonces, es sexo, sexo, sexo. El mensaje es que deberíamos tener mucho sexo, que el sexo es muy importante. Lo cual es bueno, ¿cierto? Sí, lo cual es bueno, pero creo que hay una hipersexualización y sobre erotismo absoluto. Entonces, claro, una pareja que lleva no sé cuánto tiempo, que las niñitas empiezan a tener sexo anal y sexo oral desde chica. Imagínate, ¿qué le queda a esa pareja a los 20, 25 años de matrimonio? Ok, es cierto. Entonces, estar expuesto a una situación hiper erotizada e hipersexualizada desde tan temprana edad, a la larga te frustra. Como que ya no tiene que ver nada. Es que los estímulos cuando se repiten después dejan de estimular. Entonces, si uno quema todos los cartuchos al principio... Ok. Tenemos una llamada telefónica, como les digo, el teléfono... ¿Lo podemos repetir el teléfono en el GC? Lo vamos a poner para que ustedes sigan llamando. A Elizabeth de Santiago. ¡Alo, Elizabeth! Buenos días. Buenos días. ¿Sabe que yo me voy al otro extremo? A ver, cuéntenos. Yo estoy en la edad ya más adulta, digamos que tengo más de 50. Y he perdido la sexualidad, digamos que no tengo apetito sexual. El deseo sexual. Usted le quiere hacer una pregunta a Rodrigo Harpa. Ahí está atento para usted. Háganle la pregunta. ¿Qué pasa con...? Bueno, yo tuve mi pérdida de menstruación, digamos, a los 46 años. Y bueno, ya hice como gradual. Ya tengo 52 y apetito sexual casi cero hoy día. Tengo un matrimonio de 36 años, de mi matrimonio. Y obviamente me trae problemas. Claro, claro. Ya. Ahí vamos a dividir la respuesta porque tiene poco de yo. Sí, porque lo asocia más a la menopausa. La pregunta es cómo revertir esa situación, ¿cierto? Exactamente. Atiente a la respuesta. Vamos a hacer una respuesta complementaria entre Rodrigo y también Ignacio Chávez. Muchas gracias, Elizabeth. Oye, para Elizabeth, ella refiere entonces que tuvo su último periodo de menstruación, eso de los 46, ahora tiene 50. Lo que ocurre acá es que claramente hay una baja del nivel de estrógenos, que son las hormonas, ¿no es cierto?, que están activando continuamente a la mujer durante su periodo fértil. Y esto muchas veces se ve asociado a esta disminución en el deseo sexual en mujeres posmenopáusicas. Esto es algo bastante frecuente, en realidad se ve con bastante frecuencia. ¿Y eso no se compensa con la terapia de reemplazo hormonal? Buena pregunta porque pudiera ser, pero no siempre es así. Ahora, ¿por qué se ve una disminución del deseo sexual? No solamente en un tema hormonal, no solamente que la hormona está falta de estradiol, falta el estrógeno y el cerebro cambia en sus conexiones, en sus maneras de emitir los estímulos o de clasificar sus estímulos, sino que además hay un cambio en el concepto de autoimagen. Entonces, la mujer posmenopáusica se ve a sí misma diferente. Se ve más antiguita, piensa que está subiendo más de peso. Le cambia el cuerpo definitivamente, la piel cambia, el pelo cambia, el humor cambia. Todo cambia con el periodo que se llama de climaterio y posmenopáusica. Así que sí, pudiera haber algún factor ahí hormonal que se puede solucionar en parte con terapia de reemplazo. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es si vale la pena usar una hormona que no es inocua, porque cuando estamos usando hormonas, que estamos dándole hormonas exógenas a una mujer, tiene algunos riesgos asociados que hay que ponerlo en la balanza. Entonces, ¿vale la pena hacerlo o no? Bueno, ahí hay que verlo, porque tampoco es la panacea. O sea, hay mujeres que aún así con terapia de reemplazo, tampoco andan bien, digamos. O sea, mejoran un poco, pero no mucho, digamos. No sé qué experiencia es en el futuro. ¿Cuánto de esto que le pasa a Elizabeth tiene que ver con un tema físico, fisiológico? ¿Y cuánto hay del componente psicológico en el tema del deseo sexual? Mira, hay un estudio súper interesante que se hizo, que se pescó a una muestra de mujeres, se dividió en tres grupos, y la idea era buscar cuál era la variable que incidía más en una disminución de la calidad de la vida sexual, sobre todo en una baja del deseo. Era un grupo de mujeres que estaba tomando antidepresivo, otro grupo de mujeres que estaba con los niveles de hormona bajo, y otro grupo de mujeres que estaba sin antidepresivo, con los niveles de hormona bien, pero que no se sentían deseadas, que no se sentían atractivas, y que no estaban conformes con su imagen corporal. El grupo con una peor calidad de vida sexual, con menor deseo sexual, era las mujeres que no se sentían atractivas, que no se sentían deseadas. O sea, aparte también porque uno mismo se sienta bonita, sexy... Absolutamente, claro, obviamente el tema hormonal y los antidepresivos y ansiolíticos, la gran mayoría tiene efectos a nivel de la respuesta sexual, pero el componente psicológico, al menos en este aspecto, es central. Es central, pero según lo que dijo Elizabeth, al final, ella aseguraba que esta situación le traía problemas con su pareja, al parecer su pareja sí quiere estar con ella, sí la desea, sí la busca, y ella no responde, ¿qué le recomendarías tú entonces? Pero depende cómo la busca. Claro, de repente no la busca bien, obvio, por supuesto. Yo creo que hay mucho de eso, más que falla en la mujer solamente, hay una falla acá en la técnica, digamos, amatoria, por así decirlo. De que se estimulen bien, de que se busquen bien. No sé cómo lo has visto tú, Rodrigo, que es pareja. Yo estoy perdonando la situación vulgar, pero las mujeres que dicen, ya, y sabés qué, para que no juegue más, se lo presto. Ya, ok, y hago el trámite. Claro, hago el trámite. Pero no es el caso de ella, pues, Elizabeth no se lo presta porque ella no la desea. ¿Quién quiere hacer alguna recomendación a Elizabeth? Eso, a Elizabeth. Sí, me hubiera gustado tener más preguntas para hacer recomendación, pero que lo converse con su marido y que también que piense, no, estoy hipotetizando cosas. Pero igual, el trabajo en equipo, yo creo que siempre uno tiene que concebir la pareja como un equipo. Para mi gusto, por lo menos, siempre ha funcionado así. Y como buen equipo, también hay que dialogar. Yo creo que es una buena forma de entender, así como decirle, oye, ¿sabés que si tú me buscara de tal forma, emprendería mucho más? ¿Me entendís? Como que yo creo que el diálogo ayuda mucho para... ¿Es el típico debate si es bueno hablarlo todo o es bueno descubrirse? No, no, pero en cierta, yo creo que es que cuando no te descubrís, si no está pasando, yo creo que uno puede tirar pistas. Sí, sí, sí. Oye, a mi Pololo le encanta el taquito. Mira, yo soy buena para las zapatillas, en mi caso. Pero yo sé que le gusta de repente, digo, hoy día le vamos a poner el taquito porque al gallo le gusta. Ah, claro. Sí, porque hoy día se ve la mañana y Pololo quería usar este taquito. Entonces, recomendemos lo que, de repente hay que investigar en qué es lo que le falta para estimularse bien, para aprender y para encender ese deseo. Ojalá se pueda comunicar nuevamente con nosotras. Y que sepa que todavía le quedan muchos años de vida sexual activa. Mujeres que tienen la menopausia un poco como que ya, hasta acá nomás llegué y renuncian a la parte sexual, pero todavía le quedan muchos años. Oye, tenemos en línea telefónica a Carolina. Carolina, buenos días. Bienvenida a Mujeres Primero. Gracias por llamar. Y cuéntanos. Hola, buen día para todos. Serían guapísimas todas. Gracias a todas las... Muchas gracias, Carolina. Cuéntanos tu consulta. Mi pregunta puntual es sobre mi hijo de 14 años. Está guapísimo, mide un metro 75 ya, es deportista. Y quiero plantearle la sexualidad también con esa profesión. Soy una mamá bien moderna, bien actual. A diferencializar que le doy un consejo. Tengo un joven de 47 años, tengo una pareja menor que yo, y estoy activa porque todo es de la mente. Uno tiene que tener siempre la mente activa, siempre actual. Exacto. Y el tema puntual es de mi hijo. Como yo le planteo los... Quiero ya ponerle un poco menos los preservativos en la guinera. Ok, perfecto. Así es, porque la cosa viene fuerte para él. Ya. ¿Quieres que te den herramienta de cómo introducirlo al tema? Quiero la psicológicamente, para no... Porque el otro día le estuve comentando, pero le he dicho, pero mamá, ¿cómo me estás hablando de eso? ¿Cómo conversar con el hijo? Tengo un niño en realidad, pero se ve como muy hombre, muy grande, ya las niñas están, pero... Antes de que te responda Rodrigo, Carolina, tu hijo, ¿tienes tu manera de saber si él conversa de esto en el colegio con los amigos? Si ven películas, si ven revistas, si entran a internet y buscan cosas. Internet, internet, internet. Es suficiente para saber que ya está como muy actualizado en el tema. ¿Tú quieres hablar con Rodrigo para ver cómo verbalizar estas inquietudes? Claro, hacerlo como de una forma... Ahí está para ti. Ya, tú ven. Ahí está, Rodrigo. Mantente en línea, Carolina, por si Rodrigo quiere contrapreguntar. Carolina, ¿está por oleando tu hijo? Eh, ya tiene ya cositas que las niñas lo molestan, mamá no sé, qué sé yo, y eso. Oye, pero 17 años... Todavía no puedo leer... ¿Perdón? 17 años... 14. Ah, 14. Sí, 14. Es un niño. Pero mide un metro setenta y tanto, o sea, se ve grande. Sí, es muy deportista, se ve como grande, hombre, guapo, está muy guapito. Mira, a los... Chocha. A los cabros, a los jóvenes, les complica un poco cuando la mamá se mete a preguntarle, sobre todo en esa edad que están como tratando de armarse y buscar justamente su autonomía, su independencia, que es de todo lo que adolecen. Entonces es complicado si es que tú entras muy directa porque va a pasar un poco lo que te pasó, que él te decía, ay, pero mamá, ¿cómo me estás hablando estas cosas? Etcétera. Yo creo que una forma que funciona es de repente tratar de poner el tema de una manera más indirecta y más que estar tratando de tú saber de su vida sexual y tú empezar a cuestionarlo o a preguntarle, es ser una oreja que está disponible, que él sepa que tú estás disponible en cualquier momento para preguntar, para que él te pregunte lo que sea, que él cuente contigo sabiendo que tú no lo vas a enjuiciar. Va un poco más por ahí que tratar tú de meterte. Lo que sucede es que yo como que lo, yo lo quiero proteger antes, ni siquiera lo voy a enjuiciar, yo le estoy dando como la pasada, como me están diciendo, y ya, hijo, vamos, prepárate. Mira, ahí hay algo súper, súper interesante. Generalmente los papás tienen un miedo de que si es que hablan, por ejemplo, de preservativos con los hijos es como que le están pasando la tarjeta verde y como ya, mijito, vaya a tener relaciones. Y se ha visto que los papás que hablan antes con los niños sobre métodos de prevención de embarazo o infección de transmisión sexual, esos niños comienzan su vida sexual después de los que los padres nunca le van a hablar. Exacto, eso es lo que yo quiero. Entonces yo te recomendaría que... ¿Perdón? Es un tema de salud para mí. Así se lo planteó a él también. Absolutamente. Entonces yo te recomendaría que no lo hicieras de una manera invasiva, sino que de repente trataras de, de repente, agarrarte de algo que salió en la televisión. Hoy, hoy día, el programa Mujeres Primero, la red, estaban hablando de los condones. No tengo idea, agarrarte un poco por ahí y preguntarle como más, entrando más por el ladito. Porque si no, lo más probable es que se... Rodrigo, no hacer así como, oye, ah, hola, buena onda. Es que no con la mamá. Es que la mamá a esa edad yo creo que es complicado con el hombre. Es bueno. Es bueno. Porque no tenemos una linda relación, fíjate. Muy bien. Tengo una bien buena relación, porque soy bien joyal. Carolina, además, tú dices que tienes pareja, ¿cierto? Sí, sí. Ya, ya. De repente, utilizar a la pareja. Tengo 47 años, pero parecía que tuviera 20. Maravilloso, preciosa. Muchas gracias por tu llamada. Gracias, Carolina. Muchas gracias. Vamos a continuar con el tema y a poder hacer sus llamados telefónicos. Pero tenemos un consejo. Así es, porque de ahora en adelante, amigas, no más sostenes con esos ganchos que se clavan en la espalda o esos tirantes o esas incómodas costuras que lastiman nuestra piel, ¿viste? Uy, bien. Yo tengo mi Ginny Bra puesto y por eso se los quiero recomendar, porque Ginny Bra está diseñado especialmente para brindarte comodidad, soporte y estilo. Y además está fabricado con una tela especial elastizada que se ajusta a la forma natural de tu cuerpo. Tiene una amplia banda elástica, súper cómoda, que te lo digo yo, que evita que se enrolle o se suba. Y cuenta con bolsillos de soporte extra, estos que le puedes añadir almohadillas, que son una maravilla y que te otorgan un realce natural para que luzcas increíble. Ginny Bra es todo lo que necesitas en un sostén. Es ideal para todas las edades y todas las tallas. Comuníquese al 2-327-1885 y ordene Ginny Bra en color piel a un excelente precio. Para hacer esta oferta aún más atractiva, tan atractiva como Janine Leal, junto a su compra incluiremos totalmente gratis un segundo Ginny Bra en color blanco y un tercero en color negro. ¿Qué te parece, Janine? Increíble. Bueno, no se pierda esta completísima oferta a precio rebajado. Antes valía 39.990 y ahora está tan solo, 29.990. Llame de inmediato al 2-327-1885 y adquiera Ginny Bra pagando con su tarjeta de crédito bancaria hasta en seis cuotas, precio contado sin interés. Antena 3 Directo es gente que responde y que te afirma lo que te tiene que afirmar. A continuación tenemos otro llamado telefónico, al parecer es un hombre, aló. Aló. Hello. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Moisés. Moisés. ¿A quién quiere hacerle la pregunta? Es todo su nombre. Al sexólogo. Al sexólogo, el señor Rodrigo. Yo no soy sexólogo, me gustaría aclarar. Psicólogo especialista en terapia sexual. Eso. Bueno, ahora ahí. Moisés, nosotros te entendimos. Hay que separar las aguas, Moisés. Ya estoy. Ah, claro. Mira, pero cómo sabe. Díganos, plantéanos su pregunta, señor Moisés. Mira, lo que pasa es que yo cuando tengo relaciones sexuales con mi señora, dudo muy poco. ¿Y qué esposa puedo hacer? Ya. ¿Es normales o no? A ver, ¿podría repetir la pregunta un poco más fuerte, Moisés? Si es normal o no. Cuando yo tengo relaciones sexuales con mi esposa, dudo muy poco. Si es normal. ¿Es normal o qué cosas tengo que hacer? Mira, Moisés, te tengo un acuerdo, hagamos un acuerdo. Vamos a una pausa comercial chiquitita, muy cortita. Y al regreso, Rodrigo Jarpa, Ignacio Chávez, María José Bello, Antonella Río y Janine Leal. Te respondemos entre todos. Así que mantente ahí en línea. Vamos y volvemos. El menú del día. Ideas para cocinar en Mujeres Primero. Cazuela de pavo. Estofado de carne. Lentejas. Pescado frito. Con ensalada a la chilena. Pollo con arroz. El ganador es cazuela de pavo. El pavo lo frío, lo lavo bien lavado y primero lo frío con ajitos, nahoria, todo al niño, lo frío. Y después le echo agüita caliente, su caldo vi y después para las papitas, choclo, porotitos verdes, arrocito. Súper rico. El menú del día. Ya volvemos. Aquí estamos con mucho más de Mujeres. Primero nos acompaña Rodrigo Jarpa, nuestro texólogo. Presente. Ignacio Chávez, nuestro ginecólogo. Y además María José, nuestra invitada a tomar desayuno. Teníamos una pregunta pendiente al aire porque Moisés nos comentaba que tenía relaciones con su mujer pero duraba muy poco y quería saber si eso era normal. La pregunta del millón es, Moisés, ¿estás ahí? Sí. Sí, queremos saber muy poco cuánto. Ah. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú? ¿Cuánto es poco para ti? Opa, lo que tú dices, que tu problema es que duras muy poco con tu mujer. ¿Cuánto es poco? Cinco, diez minutos. Ok, Rodrigo. Cinco, diez minutos, ¿eso es poco para ti, Moisés? Claro. Ah. Yo encuentro que no es tan poco. Mira, tú me hablaste de siquiera normal. Si tomamos, yo soy muy enemigo de la palabra, del concepto normalidad, pero si pensamos que, voy a aclarar, soy enemigo porque no necesariamente lo normal es lo que nos sirve. Ok. ¿Ya? Eh, pero si tú me preguntas, en términos de normalidad, tú estás bastante por sobre la media, durando cinco a diez minutos. ¿Ya? Eh, entonces me gustaría preguntarte, ¿por qué es un problema para ti y para tu mujer el durar entre cinco a diez minutos? Porque, ¿cuánto es muy poco todavía? Porque hay veces que me da, a veces que me dudo nada, 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 nada de nada. ¿Segundos? ¿Nada? ¿Cuánto duran nada? Son dos minutos, a veces. ¿Dos minutos son 120 segundos? Es que no es nada, ¿ya? Sí, pues, Rodrigo, quería preguntar, él dice que ya dura segundos, dos minutos, etcétera, pero luego de concluir ese coito, ¿se puede reiniciar, digamos, el encuentro, realizar, buscar otro coito, o no? Sí, por eso también le preguntaba, ¿por qué es un problema para él? Porque estamos muy metidos como en un modelo rígido de que tiene que haber un poco de estimulación previa, después penetración, de que el orgasmo tiene que ser en la penetración, y ojalá orgasmo simultáneo y con fogos artificiales como en las películas, pero si nosotros desarmamos ese modelo rígido, tenemos mucha más libertad de acción, y, claro, quizás si tú, pues te tuve, ella cula a los dos minutos, y tu pareja también quiere tener un orgasmo, ella puede tener el orgasmo antes, durante, después, existen todas las alternativas posibles. Oye, yo le quiero preguntar algo a Moisés, porque se me ocurre que parte de su frustración puede ser que él dura dos minutos, cinco minutos, diez minutos, pero su mujer necesita más tiempo. ¿No alcanza tu mujer a tener un orgasmo, a tener una situación, una relación sexual satisfactoria en el tiempo que tú le das, sexualmente hablando? Claro, eso es lo que ella le falta a mí, yo me voy a decir, ella queda... Ella queda ahí. Y tú después de terminar, de eyacular, ¿la ayudas a ella con otras técnicas, Moisés? Manuales... Ahí sí que no. Ahí sí que no. ¿Por qué? Porque no, porque a ella le gusta así como... La clásica. Ya. Ahí no tiene por qué no. No le gusta, él no hace que su mujer alcance el orgasmo, o no la ayuda, digamos. De otra manera. De otra manera, él le gusta solo con la penetración. ¿Qué le puedes decir? Mira, es que si no... Me complica... Es que porque no me quiero poner latero, ya, porque me demoraría mucho en hacer todo este análisis. Que vea un especialista. Ok. Necesita ayuda entonces. Las cosas no andan bien, Moisés, perece. Te dice nuestro sexo. No, justamente. Yo creo que él cree que están peor de lo que están. Pero su mujer no está satisfecha. Sí, pero es que por eso yo te digo, se pueden buscar todas las alternativas. Si es que él nunca y su mujer nunca hubieran escuchado el concepto de eyaculación precoz, se hubieran adaptado y dirían, oye, tú termina ya, entonces hagamos que yo termine después, etcétera. Y les aseguro que estarían teniendo una vida sexual muy placentera. Pero hemos creado y existe la patologización de muchas cosas, lo cual es un muy buen negocio y hemos creado el concepto de eyaculación precoz, etcétera. Pero si no existiera como concepto, la gente se habría adaptado. La adaptación a inteligencia estarían disfrutando mucho más de la vida sexual. Sí, básicamente empezar a estimularlo durante el día, no sé, mandarse mensajes, seducirse para que cuando llegue el momento, y que la previa sea más larga, por ejemplo, o cuando llegue el momento del coito, como le gusta a él y quizás también a su mujer, haya una conclusión. Sí, se está buscando que ella también tenga orgasmo, el estimularla hasta tener la tensión sexual máxima, entendiendo que después de penetre y puede durar un minuto y ella va a tener su orgasmo igual. Y buscar otra forma también, como decís tú, pero él dice que no, pues ya, Moise, vaya para el psicólogo. Separemos las aguas, como dice Rodrigo. Oye, queremos agradecerle a nuestros panelistas, Rodrigo Jarpa y... ¿Dónde te podemos encontrar y dónde te vamos a encontrar? ¿Dónde podemos encontrar al doctor? Pueden mandarme correos, mandarme correos a drignaciostades, de doctor Ignacio Stades, Gmail, y ahí me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Estupendo. ¿Y Rodrigo? Pero de ginecología, por supuesto. Sí, sí, siempre de ginecología. Oye. Rodrigojarpa.com. Ya ahí está el mail, teléfono. Perfecto. Nuestros expertos entonces al servicio de la comunidad. Ya, está bien. Oye, nosotros vamos a continuar con nuestros temas porque se viene el guaguito nuestro Michael Roldán y también se viene Latife. Pero antes, ciertamente cada vez que vemos a la famosa, vemos a una peor que la otra. Uno peor que el otro. Despeinados, chascones, qué desastre. Es que más que nada... Parece que falta asesoría, Antonella Reyes. Esos son los peores looks que han tenido las famosas. Sí, es un desastre. Por ejemplo, muchas mujeres de pelo corto, crespo, han parecido... Con las puntas abiertas. Con las puntas abiertas. Pero, ¿qué ocurre cuando a veces esos cambios no los favorecen? Carla Jara llamó bruscamente la atención cuando se encontraba en pelotón. Por esa época, la rubia se encontraba en plena etapa de separación de su esposo, Quique Acuña. Hasta con el moicano. Encuentro que se ve bonita. Yo no sé si cualquier persona puede... Va a generar el deseo de la masa con un moicano, pero yo encuentro que la Carla Jara es buena musa y tenía un look particular. La actriz y ex chica mecano frente a todo Chile rapó su cabello largo y rubio tomando un look muy punk con un moicano, dejando de lado aquellos rasgos femeninos que la caracterizaban. Se afea, encuentro que se ve bastante masculina, siendo que tiene una cara increíble y se puede sacar mucho más partido. Y no ha sido solo ella quien siguió este look punk y rockero. Tanza Varela, una de las rubias terribles de la parándula, también incursionó con esa forma capilar que va muy de la mano con su estilo irreverente. Pero su imagen fue muy criticada cuando asistió al programa Vértigo, a través de las redes sociales quienes la comparaban con una cacatúa. Tan bonita y tan buena moza que, pucha, se ve bien. Yo la tanza la encuentro súper guapa, pero encuentro que de repente no me gusta, de repente salió como con un look medio gimán, ahí no me gustó. Yo cuando vi a Tanza Varela en Vértigo, esa vez, con ese look bastante punky, me llamó muchísimo la atención. Ella va al salón de Hugo Guerra y ahí entiendo que estuvo toda la tarde haciéndose esto, porque quería mostrar una faceta distinta, un poquito más ruda. Y quedó finalmente demostrado, pero creo que no es su mejor peinado. Se ve muy plana, ella es muy blanca para un color tan claro. Y en cuanto a que no se ve fina ni distinguida. El estilo flight suburbano ha sido utilizado en múltiples ocasiones por estrellas que pertenecen incluso al Jet Set Mundial. Y por supuesto que esas ideas cruzan hacia esta angosta paja de tierra. Junior Playboy fue uno de los que incursionó con un look con dibujos del conejito Playboy en su cabeza. Pucha, ya es más jugado, pucha, tiene menos cultura, no sé, pues es su onda, su estilo. Pero el otro, que es viajado, que pucha, la tenía que sacar, etcétera. El bla bla que tiene, tiene una personalidad única. Entonces uno definitivamente se encandila un poco con él, no por la belleza, pero sí por toda la propuesta que él tiene. La última vez, una de las últimas veces que vi a Junior Playboy tenía tatuado acá o cortado un Playboy, un conejo. Y yo creo que ya eso es demasiado. El conejito Playboy, yo creo, simpático, si se quiere, si se atreve a hacerlo. No me molesta, encuentro que es un look para jeans, zapatillas y para andar en el barrio. Le siguió en su look guachiturro el futbolista Manuel Neira, ex de Pamela Díaz, que en octubre del año pasado sorprendió en un capítulo del programa Vértigo con la parte inferior de su cuero cabelludo ratado y al medio más largo. ¿Qué opina? Bueno, no tiene mucho arreglo tampoco. ¿Sabés que Manuel Neira no me gustó el corte de pelo al estilo guachiturro que se hizo la otra vez en primer plano? Era como bien raro. Mira, encuentro que está un poquito gordito para el pelo tan corto, ¿no? No me desagrada el look, pero encuentro que para él en este minuto tendría que bajar unos kilitos para hacerse. Fabricio y Nicolás Mazú son dos personajes que tuvieron sus cambios de look al revés. En el caso del brasileño que se hizo conocido por tener un pelo muy corto, lo dejó largo haciendo entrever unos alegres rizos. Me gusta de las dos formas. Yo creo que Fabricio tiene la suerte que se ve bien de pelo largo, de pelo corto. No sé si es porque tiene carisma, porque es buen modo, es obvio. Fabricio una vez lo vi en teléfono y yo dije, si suena permanente, Fabricio, porque tenía así una chasca. Me imagino que había estado con tubo como doña Florinda durante horas, pero finalmente me quedo con este Fabricio de pelo corto, con un par de mechitas paradas, pero no esta cosa afro que le queda muy mal. Encuentro que no le favorece para nada. No, no me gusta. Creo que se ve común y corriente y él tiene una facha y una cara para destacar. Por otra parte, Nico, que siempre usó una larga melena crespa, cortó su pelo a mediados del 2012, sorprendiendo a sus fanáticas y adoptó todo lo que es el estilo alisado. No atró. No, matado. Es como un look rarísimo, ¿no? Es como que trató de imponer moda, pero no. Pero ahora, con ese estilo como que anda ahora un poquito más liberal, creo que está mejor. Aplica este look con el pelo parado, pelo corto, ya dejando atrás este moño o este corte más bien de melena. Me gusta más este Nicolás Mazú que el otro. Lo que pasa es que se ve como muy voluminoso arriba. Creo que se lo alisó y no se le alisó de forma, digamos, que le quedara, digamos, con un movimiento más natural. Se ve bastante artificial. Dicen que las rubias son más llamativas que las morenas. Quizás por eso Adriana Barrientos se decidió por el platinado de un rubio en vez de aquel castaño que la lanzó al estrellato. ¿Cómo la prefiere usted? Siempre se lo he dicho, morena. No me gusta ese pelo rubio. En el color del pelo y en el estilo del pelo estamos topando en una cosa que de pronto ella tiene que cuidar de no pasar de tan blanco, tan platinado, que se vea un cabello descuidado. Y otra que durante una época sorprendió con una plateada melena fue la actriz Luz Valdivieso. A quien hemos estado acostumbradas a ver con el pelo oscuro los diferentes roles de las telenovelas que ha protagonizado. Observe y opine. Se vería mejor con un poco más de color en el pelo, no tan claro. Le sienta mucho mejor el castaño. Y para finalizar, una mujer que siempre ha destacado por darle gran importancia a su vestuario, peluquería y maquillaje. Raquel Argandoña sorprendió abruptamente cuando apareció con un extraño look que parecía literalmente un hongo en su cabeza. A mí no me gustan las pelucas, encuentro que no. Encuentro que se ven como de detrás, está bien para usar las palabras de teatro, para caracterizar. Pero salir uno de peluca, como de uno, no encuentro que no se ven naturales. No, la peluca callampa de Raquel Argandoña yo creo que fue una pata en la guata para todas las personas que vimos esto. Nunca en mi vida pensé ver a Raquel Argandoña con una callampa en la cabeza. Gracias a Dios era solo una peluca y al otro día llegó normal al Buenos Días a todos. Muchos comentarios aparecieron por ese corte que finalmente resultó ser una peluca. Pero ¿qué opinarán aquellos que saben de moda? ¿Habrá sido una buena elección? No, la Raquel creo que tiene una peluca. No creo que ella se deje cortar el pelo a esa altura jamás. O sea, la encuentro atroz, no me gusta para nada. O sea, realmente tiene una cara muy linda ella, pero no le sienta en lo más mínimo el corte tan corto. Lo que raro es humano y definitivamente es mejor atreverse que morir en el intento. Y aunque no le hayan apuntado al look, estos famosos de todas maneras se destacan esfuerzos en innovar. ¡Ay, qué bueno! Bueno, para eso nosotros tenemos un gran consejo justamente hablando de la nota que recién estábamos exponiendo. Porque muchos accesorios de belleza que nos deja su cabello como usted quiere. Ahora solo necesita uno. Instyler. El novedoso diseño del Instyler combina un cilindro giratorio térmico con cepillos desenredantes que rizan, peinan y alisan su cabello en solo minutos. Así es, mi querida. Con Instyler usted podrá realizar todo tipo de peinado y además obsequiarle a su cabello ese aspecto que se merece. Te puedes comunicar ahora mismo al número 2-327-1885 y solicitar Instyler en sus versiones plata, lila o rosado. Y lo mejor es que por su compra incluiremos el estuche de transporte y el peine 3 en 1 totalmente gratis. Presta muchísima atención porque esta oferta aún continúa. Y los primeros 20 clientes que ordenen Instyler podrán adquirirlo con un 50% de descuento a tan solo 29.990 pesos, Antonella. ¡Qué maravilla! Lo mejor es que lo puedes pagar con tu tarjeta de crédito bancaria en 6 cuotas de 4.998, precio contado sin interés. Ya lo sabes, Antena 3 Directo, gente que responde. Siempre responde. ¡Bravisimo! ¿Sabes quién más responde, Janine? ¿Quién más? La invitada panelista del día de hoy es nada más ni nada menos que Latife. Y va a responder todas las dudas que nosotros tenemos con respecto a todos esos asuntos faranduleros que no tenemos mucha solución o mucha explicación. Así que démosle un aplauso. ¡Bravisimo! Y no viene sola, viene con nuestro guaguito. ¡Bravo para mí! ¡Bravo para mí! ¡Bravo para mí! ¡Guaguito! ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo están María José? Sabemos que nos traes la papita y los detalles acerca de esta suerte de magia negra que anda rondando al negro piñera. Hoy impacto generó la entrevista que le realiza la periodista Verónica Foxley a Miguel Negro Piñera en revista Cosas, ¿cierto? Ahí está la entrevista. ¡Sale bien en la foto! ¡Muérete! ¿Te gusta la foto? ¡Sale bien! ¿Cómo están pasando cosas con Miguel Negro Piñera? Esto es raro. Una entrevista donde él habla de lo humano, de lo divino, dice que a Sebastián Piñera le habría gustado tener una vida similar a la de él, muchos temas, pero lo que más impacto causa es cuando la periodista cuenta un poco cómo es la casa de Miguel Negro Piñera, cuenta que tiene colección de motitos, que tiene un mural con muchas fotos de él en su época hippie, y dentro de ese contexto, ella comenta, y acá lo voy a leer textual, dice que tiene fotos de muchas mujeres, de muchas ex. Incluso, todavía subsiste una fotografía de la modelo Belén Hidalgo, con quien terminó un matrimonio de 10 años en medio de acusaciones cruzadas de infidelidad, celopatía y demandas millonarias. Pero en la imagen, y atención con esto... ¿Celopatía? Celopatía. Ah. Se lo patié. Pero en la imagen, la argentina, es decir, Belén Hidalgo, tiene los ojos pinchados con un alfiler. ¡No! La periodista Verónica Foxley cuenta que Miguel Negro Piñera, en su casa, tiene fotos de muchas ex. Pero la imagen de Belén Hidalgo está con alfileres en los ojos de la modelo. ¿Qué punto quizá ahí enganchó el plafón? Algo que yo dentro de mi ignorancia, ahí Latife nos va a ayudar mal. Es una falta ignorante. Pero suena mal. Suena muy mal, yo tengo entendido, conversada con ciertas personas, que de repente es una especie de magia negra eso, para que la mujer no vea a otros hombres con los mismos ojos que habría visto a Miguel Negro Piñera, es decir, con los ojos del amor. Frente a esto, claramente se le consulta a Miguel Negro Piñera qué significa esto. Y él dice, no, yo no lo hice. Lo que pasa es que cuando vienen a mi casa muchos amigos, ¿cierto? Se ponen a jugar y hay algunas fotos donde le ponen bigote, algunas mujeres les ponen lente. ¡Qué maduro! En el caso de Belén, algún amigo le tiene que haber pintado un alfiler. O alguna amiga. O alguna amiga. Un juego que a mí parecer es bastante... Maquia de... O maquia de peligroso. ¡Oh, mala onda! ...o peligroso, pero yo no soy el experto en magia en todas estas artes. Y es por eso que está Latife, preciosa, que nos va a ayudar hoy día a entender un poquito. ¿Es magia negra esto, Latife? ¿Puede llegar a ser magia negra? Lo que pasa es que se usa mucho en magia negra usar instrumentos filudos como cuchillos, alfiler y esas cosas. Entonces, por eso lo pueden haber relacionado con eso. Ahora él dice que era un juego de amigos y cosas así, pero sí se usan esas cosas para ser magia negra. ¿Y puede influir en la salud, la estabilidad emocional de alguna persona que es afectada con todo alfiler? Puede influir, pero si esa persona está realmente cercana a lo divino, a una búsqueda de algo interior, si tu fe es fuerte, no te tiene que afectar. O sea, cuando tú estás, yo diría, como más desvalido o más alejado de cualquier cosa, me adivina, o buscar como meditar uno mismo todos los días y protegerse y como colocarse una cobertura, nada te va a pasar. Latife, ¿y esos alfileres qué significarían? ¿Qué, en caso de que exista una intención de magia negra, de brujería hacia Belén Hidalgo, por qué se ponen esos alfileres? Es que los alfileres siempre son para cortar ciertas cosas. Entonces, es para que no... Sí, pues si están puestos los ojos es para que no vean. A veces se son colocados en otras partes del cuerpo, netamente para provocar otro tipo de enfermedades. Es como simbólico esto, para producir dolor. Es solo un rito, es solo un rito. ¿Es similar al muñeco vudú? Claro, es lo mismo, pero es un rito. Donde tú colocas el alfiler es donde quieres provocar algún daño. Como dicen por ahí, pongámosle patita y veamos si efectivamente existe magia negra por parte de Negro Piñera. Las cartas de Latife, unas cartas circulares que hacen que la energía circule, como en Mandala, que son las... Bueno, básicamente son las cartas redondas. Además, Mustata, esta noticia, esta historia de la periodista, causa más impacto porque hace un tiempo hay muchos rumores de que Belén Hidalgo podría estar embarazada. De hecho, en un programa se comentó que ella tendría alguna semana de gestación. Yo conversé con Belén, Belén lo niega. Pero de alguna forma también es un antecedente que se suma más. O sea, a Belén Hidalgo le podrían estar haciendo magia negra y además estar embarazada. En un estado que me imagino la mujer está mucho más sensible, más perceptible a todo lo externo. Ya, veamos entonces qué dicen las cartas de Latife. ¿Hay o no hay mala intención en esto que está pasando en la casa del Negro Piñera? No, no hay mala intención. Realmente las cartas que están mostrando no tienen que ver con un cuento de magia negra. Ok. O sea, ahí no hay magia negra. Nuestamente es un juego, de verdad se ve como diversión, el placer, el juego, o sea... El tonteo. El tonteo, sí. Y esa diversión... Claro, pero igual puede ser que te produzca placer, o que te entretenga, o que para ti sea un juego, desearle algún tipo de daño a otra persona. Claro, es porque es como una burla, yo lo encuentro como que es un juego, un chiste, una burla, es como reírse. Ya, y podemos ver en tu carta si a Belén Hidalgo finalmente le afecta de alguna forma esta burla, este juego o esta tontera del Negro Piñera. Según las cartas no le afecta, según las cartas está protegida. Ok. Ya, así que quédense tranquilos porque está protegida. ¿Y podemos ver si está embarazada o no? Y estamos aprovechando la tirada completa. ¿Y cuántas semanas tiene? Sí. ¿Quién es el papalabu? ¿Y va a ser cesárea o va a ser parto normal? Claro. ¿Sabes qué? Las cartas no hablan de embarazo, pero sí hablan de que eso está... No es algo alejado. Lo está intentando. No es algo alejado, es algo que podría venir en un tiempo, sí. Sí, con el tiempo. Hoy día justo salió en el diario, en el diario La Cuarta, hoy miércoles 30 de enero. Es que no puedo creer que sea 30. Sí, Ayoli, saumerio al negro. ¿Sirve la protección hacer un saumerio, un machitún? Desconozco el término exacto. O sea, en realidad sí sirve que a ti te... Lo que las personas tienen que hacer es a sí mismo hacer una sanación. Es un rito. Tú dices y decides sanarte, te vas a sanar completamente. Si quieres darte un bañito de descarga, por ejemplo, te puedes dar un baño de descarga con ruda, con sal, te descargas. ¿Bañito de descarga? Un bañito de descarga. Eso limpia tu aura, la hace crecer, te ves más brillante. ¿Cómo hacemos ese bañito de descarga? Todos te ven. Tú tienes que hervir un poquito de ruda y le echas un puñadito de sal y un poquito de canela. Entonces todas las personas, cuando tú sientes que nadie te ve, como que eres invisible, te ha ido mal en todo, tú haces ese baño. Haces hervir un poquito esas hierbitas y después lo echas a la tina con otro poquito de agua tibia o te lo dejas caer. Pero siempre en la noche. Eso en la mañana, en la noche. En la noche. Es siempre en la noche. Es que tú sientas que nadie te... Por ejemplo, no tienes trabajo, nadie te vea. No, eres invisible. Todo mal, claro. Y el contrario, el caso contrario, cuando estás expuesto, en el caso de Elena Hidalgo, que es una persona conocida. El mismo negro. Que el mismo negro Piñera también lo es. ¿Cuál es la protección? Para que te vean menos. Para que te vean menos. Modo ninja. Claro. Mira, ahí hay que trabajar con otras cosas. Por ejemplo, tú tienes que pensar el tema del pensamiento. O sea, tú crear una cobertura en ti. Por ejemplo, tú piensas en una burbuja de color morado y piensas que estás adentro de esa burbuja o de color plateado. Entonces, nadie, todo lo que llegue va a rebotar. Todo lo que sea, por ejemplo, habladuría, comentarios, rumores. Tú cuando te metes adentro de una burbuja violeta, todo eso se corta. Pero si quieres protegerte, que no llegue ninguna envidia, tú te visualizas dentro de una burbuja de color plateado. Rebota todo lo negativo. Y si te visualizas así como un chancho de cuero bien grueso. Como para que te borra, que resbale. Que resbale. ¿Usted tiene alguna pregunta, María José, para nuestra Latife con respecto...? ¿Crees en la magia negra, por ejemplo? Sí. O sea, creo en los malos sentimientos que tienen una carga tan importante que te puede llegar. Afectar. Sí, yo creo que sí. Por la energía. Yo creo que, claro, que yo creo que incluso hay gente que hablábamos delante, como de esa gente que uno la lee, que a todo el mundo le parece que tiene una carga muy pesada. Ah, sí. Yo creo que sí. ¿Cómo hace uno? Por ejemplo, si te tocara trabajar con alguien así, Latife, para la gente que está en su casa y dice, pucha, mi compañero de trabajo, la secretaria que está en la oficina al lado... Me mira feo. Es como mala onda. Es como tiene una carga negativa. Me mira feo. Aquí, por ejemplo, hay agüita. Cuando tú trabajas en una oficina, tú siempre coloca un vaso de agua en tu lugar de trabajo. Y eso va a quitar todo tipo de mala vibración de otra persona. El agua es un método conductor donde limpia y purifica. Y se llena de burbujitas. Y se llena de burbujitas es porque absorbió toda la carga negativa. Y en la casa también se hacía... Sí, siempre hay que colocar un vasito con agua en un lugar de trabajo. ¿Y qué se hace con ese vaso después? Después se bota. ¿No se toma? No, no, no. Al contrario. Tiene que ir al baño, a la taza de baño y tirar la cadena ahí. O sea, si me ocurre que si ese vasito de agua amanece en tu velador lleno de burbujitas es porque el maladón de tu marido, cuéntate tú. O no. O en la casa. Todo el día. ¿Pasitas, paquetes? Claro. Oye, alguna otra pregunta. No sé, a alguien se le ocurre hacer alguna pregunta. Acá lo que dice tía Yoli en la cuarta, ella hizo una limpieza, pero una limpieza donde no estaba Miguel Negro Piñera presente. Claro. ¿Eso es efectivo? ¿Hacer, por ejemplo, una limpieza a través de la televisión donde el afectado, la persona que van a limpiar no está en el lugar? ¿Se puede? La verdad, la cosa es que siempre las personas tienen que estar presentes donde tú vas a hacer una limpieza. Yo creo que eso es necesario, que tú te conectes con el que está haciendo la limpieza y eso sea una conexión. Claro, y la persona tiene que quererlo. Oye, yo quiero hacer una última pregunta a las cartas de la TIF porque quiero saber si María José y en su futuro cercano se ve alguna suerte de matricidio, embarazo. Guaguita, etc. ¿Cuál es el futuro de María José en este año? Las cartas son súper bonitas, hablan de que un hombre la ama mucho, que tiene un compromiso real. El compromiso real y se aspecta como para largo, o sea, para un compromiso serio. ¿Viste, María José? ¡I love you! Que invitan. Oye, queremos agradecerte María José por acompañarnos en el día de hoy y compartir con nosotros todo este maravilloso, vertiginoso programa. También a ti, Latife, te tenemos próximamente. Y a ti, Guaguito. Bravísimo para los tres. Muchísimas gracias, chicos. Así terminamos, mujeres primero, y los dejamos como siempre en la mejor compañía, terminando el mes con los chicos de mañana. Chao, chao. Gracias.